Hola amigos de Un Round Más, hemos tenido grandes invitados, hemos tenido invitados de lujo, pero hoy tenemos una enciclopedia de boxeo, un personaje que ha estado por muchos años en el boxeo y es un gran entrenador, Don Nacho Baristán, muchas gracias por permitirme estar aquí en su gimnasio. La entrevista ha sido la más perseguida, ¿cómo está? ¿Por qué más perseguida? ¿Por qué? La otra me dijo que tenía algo en el oído y luego, luego, luego. No, me operaron, me encontraron cáncer aquí de este lado, me hicieron una biopsia y me operaron. ¿Pero está bien? No, sí, afortunadamente sí, nada más, ya más viejo. Ya más viejo. Oiga, ¿su gimnasio? ¿Un gimnasio de trabajo, de esfuerzo, de muchos años? Pequeño, muy grosito, pero... ¿Cuánto año lleva? Desde 1992. ¿De 1992? Con los ahorros de las peleas de Daniel y de Román, lo construimos. O sea, compré el predio y lo construí. Perfecto. ¿Don Nacho listo para hablar de todo? Pues a darle, ¿verdad? A darle, amigos. Bueno, don Nacho. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Vamos a empezar por... ¿Ustedes de Actopan, Veracruz? Sí, es un pueblito que está al pie de la sierra. En el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz. ¿Y...? Entre la capital y el puerto. Siendo de un pueblito, allá en la sierra, ¿cómo llegó a Veracruz o acá a México? No, lo que pasa es que la familia de mi papá radicaba ahí en la capital del estado. Y al fallecer mi mamá nos cambiaron para vivir ahí con mi abuela, en la capital del estado de Veracruz. Y mis hermanos empezaron a emigrar para acá y pues con ellos vine yo. ¿Aquí a México? Sí, aquí a México. Y ya traía el veneno del boxeo encima porque pues peleaba en la calle, en la escuela. Y unos boxeadores que había ahí, que eran medios borrachitos, me vieron y me invitaron a su gimnasio, que no era otra cosa más que un costal colgado en un árbol y otro costal colgado en otro árbol. Eran dos costales y ese era el gimnasio. ¿Y eso era todo? Y pues el boxeo de ellos era un poquito rudimentario porque pues no había progresado, de hecho no había progresado mucho el boxeo en México. Y cuando vine para acá, un tío mío que fue peleador me llevó al viejo Jordán. Sí. Y ahí en el viejo Jordán pues es legendario. El salto del agua, sí, legendario. Muchos manejadores, buenos manejadores, peleadores. Entrenaba Raúl Macías que era un gran ídolo del boxeo. Su manager era Adolfo El Negro Pérez junto con Pepe Hernández. Y bueno, ahí empecé a aprender un poco más de técnica. De técnica. ¿Y ahí se empezó a entrenar? Ahí lo único que conseguí con el tiempo fue una lesión en mi ojo que todavía me molesta un poco. Claro. Y que ya no me dejaron pelear. Pero, y estaba un poquito dolido, me sentía mal por ya no poder seguir entrenando. Me retiré un poco de la afición del boxeo. Y un amigo mío me insistió muchísimo para entrenar a su hijo, que fue un gran peleador, Carlos Moreno se llamaba. Y me insistía diario y diario, me enfadaba hasta que me convenció de que lo entrenara. Y junto con esos chamacos llegaron como unos cuatro o cinco chicos de la colonia Herrero. Que se inscribieron en un torneo que fue muy famoso el torneo porque lo hicieron los entrenadores que se habían separado de la federación en el Deportivo Hacienda. Un torneo que se denominó Cinturón de Oro. Ese es el auténtico Cinturón de Oro porque lo registraron. Y los chicos me insistían que los asistiera y yo no quería. O sea, estaba entrenando al otro chico pero yo no quería. Hasta que uno de ellos me dijo, por favor, ya me toca la eliminatoria, la primera eliminatoria. No tengo quien suba conmigo. Y fui con él y ganó y ahí se siguieron. O sea que al final de cuentas, para no hacer largo el cuento, ganamos el campeonato por equipos. Cuando nada más llevaba cuatro peleadores. Uno quedó campeón, el otro quedó plata y los otros dos bronce. Y nos dieron un trofeo maravilloso, ¿no? Que como te digo, a mí no me atraía mucho. Lo sortí entre los que... Era un trofeo gigantesco, como los que dan en Japón. Sí. Y lo ganó uno de los que había ganado bronce. Se lo llevó a su casa. A su casa. ¿Y ahí empezó de entrenador? Ahí empecé a trabajar como entrenador. Luego ganamos guantes de oro por equipos al siguiente torneo. Este fue en 1969. 68-69. Y ganamos guantes de oro por equipos. Luego ganamos el campeonato. Hacían el campeonato nacional juvenil. Ganamos por equipos. Ganamos el campeonato abierto por equipos. Y nos llevaron a San Luis Río Colorado. Al campeonato nacional. Y entonces me dio la sorpresa el presidente de la federación. Que si quería trabajar con la federación. Y le dije que no, porque no tenía medios para transportarme. Y había que viajar hasta el Estado de México. Me dijo, no, no. La federación le va a aportar para sus pasajes. Y aparte le vamos a conseguir un bono para que viaje gratis en los camiones. Pues entonces sí. Y empecé a trabajar con ellos y ganamos otro torneo más. Y entonces me invitaron para trabajar ya como entrenador adjunto de los entrenadores nacionales. Que eran dos polacos. Los dos polacos eran los verdaderos entrenadores. Uno preparador físico y el otro preparador técnico. Muy buen entrenador. Y me agarraron para exclusivamente corregir a los boxeadores que tenían algún defecto. Para caminar. Caminar. Y nada más para eso me tenían ahí. Pero ya era entrenador del equipo olímpico. Y me pagaban dos mil pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. No, pues era muy poquito, ¿no? Muy poco. Pero luego me contrataron para entrenar al equipo de la Secretaría de Obras Públicas. Y me pagaban mil doscientos pesos. Ya eran tres mil doscientos. ¿Ya iba creciendo la vaquita? Sí. Y como ganamos el campeonato nacional me aumentaron quinientos pesos. En fin. Ah, y tenía mi plaza de entrenador. Aparte me pagaban un sueldo de, eran qué, como seiscientos y pico de pesos mensuales. Un sueldo de una plaza, seiscientos y pico. Ya ahí más o menos me la llevaba. Pero, don Nacho, no se me vaya tan lejos porque usted tiene una historia muy grande en el boxeo. Pero me gustaría saber, y yo creo que la gente también, ¿qué le hacía dudar? ¿O cuál era la causa que cuando el jovencito le decía que le ayudara, usted decía, no, 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 no? O sea, yo entiendo que a lo mejor en la decepción que tenía por ser boxeador, pues no sé si se quería alejar o qué pensaba, o sea, ¿qué estaba pasando? Yo sentía como resentimiento por eso, ¿no? Este, yo mismo no entiendo qué es lo que está pasando por mi cabeza, porque el futuro para mí se presentaba muy, muy difícil. Este, sin embargo, después de eso el haber llegado pronto a ser entrenador del equipo olímpico me levantó más la moral porque los entrenadores polacos decidieron que yo fuera el entrenador del equipo que finalmente quedó para representar a México en Juegos Olímpicos y me mandaron a una gira a Estados Unidos, yo creo que con la idea de que, de quemarme porque, no, Estados Unidos estaba muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte. Entonces pelearon en San Francisco, en Las Vegas y en Houston, fue la última competencia, y en las divisiones pequeñas, los dos chicos que quedaron medalla de oro en la Olimpiada, peso mosca, Ricardo Delgado y Antonio Roldán, más otros peleadores pequeños, pero en las divisiones pequeñas ganamos en Estados Unidos. ¿Qué edad tenía usted en esa época? 20 años. Pues muy joven para ser entrenador, pero, no se me vaya tan lejos todavía, ¿qué le motivó a realmente decir, bueno, chinguesumar, voy a ser entrenador, le voy a ayudar a tu muchacho y le voy a seguir de entrenador? Pues, y luego ya me cuenta toda la historia, pero, ¿qué le motivó? Me motivó a ser entrenador de boxeo, estar en lo que a mí me gusta. Estar cerca de lo que le gustaba y ya no podía como se va a dar. Así es. Ok. Pues, ¿y luego cuando tuvo la gira y le fue bien decente? Cuando regresamos, la federación me dio un bono más por haber ganado en Estados Unidos y ya quedé ahí como entrenador. Usted tomó la decisión de decir, ya no me voy a dedicar nada más más que entrenador y ya le empezó o las cosas se le fueron dando. Es que fui a través del tiempo ganando cada vez más y más y luego, aparte, aproveché la oportunidad que me mandaron a diferentes partes. Por ejemplo, por ejemplo, varias competencias a Cuba y competir con Cuba está muy, muy difícil. Es un truco muy difícil. Me mandaron a Rusia en algunos lugares y entonces fue un momento para mí de impulso. Los entrenadores polacos me estimaban bien o aprovecharon que tuve una confrontación ahí porque nos mandaron a una competencia a Argentina y el presidente de la federación nos pidió que fuéramos a la embajada para invitar al embajador a que izara la bandera y era un militar. Y nosotros estábamos afuera y el presidente de la federación adentro, pero escuchábamos que le dijo, nada más vienen a perder y que no sé qué y quedan en ridículo y que no sé qué. Y a mí me p*** mucho y el presidente de la federación salió un poquito molesto. Y entonces pusimos al más pequeño del equipo a izar la bandera de México. Y cuando quedamos en la final campeones, sí quiso el señor ir a... ¿Con ustedes? Y hacía un frío espantoso, pero era pleno invierno ahí en Buenos Aires y los boxeadores estaban, ya sabes, tomando miel y platicando que quedaron en la final. Te digo, Gilberto Sosa, Gilberto Román, Daniel Zaragoza, Carlos González y los de los peleadores más grandes. Entonces, ganamos la medalla de oro en Minimosca, en Mosca y en Gallo, de entrada. Y le ganamos a Venezuela, que estaba muy canijo. Y llegó el señor a querer saludar a los peleadores y le dije yo al presidente de la federación, no, aquí no entra nadie. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vienen que arengar a los chicos, que México creo en ti, porque así... No, 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 nadie, son unas pinches fieras estos aquí y no quiero que los toque nadie antes de subir a pelear. Y se fue muy molesto. El embajador creo que abandonó la arena, se fue, y los chicos, te digo, ganaron oro. El peso pluma ganó plata, un peso welter junior ganó plata también, total que ganamos por equipos. Y la bronca fue que recorrieron, nosotros teníamos que estar aquí el día de la... ¿Qué hacen el desfile del 20 de noviembre? El 20 de noviembre, y no pudimos porque recorrieron un día más la fecha y entonces tomábamos el vuelo y íbamos a llegar después de la tamaliza y el pozole y todo eso, y los peleadores estaban medio descontentos por eso. Pero el presidente de la federación, que era buena onda, les dio una feria a cada uno por el éxito y nos dieron una comida en un restaurante muy famoso de ahí de Buenos Aires y ya los chicos estaban más tranquilos. Regresamos para acá y pues nos recibieron bien, el sueldo creció, el trato de la gente mejor, cambiaron al presidente del comité olímpico, quitaron, era un doctor el presidente, Sáenz, creo que se apellidaba Sáenz, y pusieron a Vázquez Raña, que era compadre de don José, y ahí fue cuando empezaron los problemas. O sea, yo ocupé el lugar para la Olimpiada de 68 en México, la Olimpiada de Montreal y la Olimpiada de Moscú, y ya no quise saber más nada del boxeo. En ese momento, bueno, el boxeo ha dado mucho de que hablar y ha ganado medallas en el pasado, y en el presente ya no, pero en ese momento, ¿cuál cree que era el éxito? Además de que eran jóvenes trabajadores y tenían lo que alcanzo a escuchar, armonía, comunicación, y estaban haciendo bien las cosas. ¿Qué más, qué más, qué diferencia de hoy? Era, era, creo que más romanticismo que el cariño que uno siente por algo que hace, ¿no? Sí. Este, nos pagaban muy poco, a veces uno tenía que sacar de tu bolsa para atravesar del centro olímpico a un lugar a comprar pasta de dientes y lo que necesites, lo que requieres para estar ahí, ¿no? Este, y a la, a la, a la, a la, a la gente no le importa, ¿no? A los funcionarios de gobierno no les importa si te hace falta algo, o... México ganó nueve medallas en total en Juegos Olímpicos y boxeo cuatro, dos de oro y dos de bronce. A los peleadores les dieron por orden, no del presidente, sino del secretario de gobierno, que era en ese momento, este, una casa, a los dos medallas de oro, su casa, uno en la, a la colonia vasco de Quiroga, porque hicieron un, un, este, estudio de su situación y ordenaron que les dieran, uno de ellos pidió una casa en, en las lomas y le dijeron, no, pues, es, es imposible, no es, es, no vas a tener para pagar los, los... Para mantenerla. Para mantenerla. Es de acuerdo a donde vives, y tú vives en un lugar que, que tiene tu familia como... Diez años que no pagan renta, porque es en Atlampa, atrás de, atrás de, de donde estaba la... ¿Cómo se llama el... El, donde está, cuando pasaba la vía del tren, atrás era... La vía del tren, ustedes que saben aquí, porque yo no... ¿La vía del tren? Era, 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 atrás de, del puente ese de, 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 donde estaba la, la terminal del, del tren. Buena Vista. Buena Vista. Vivían atrás, está horrible y, y es un lugar muy peligroso. Ahí vivía Roldán, Antonio Roldán, entonces ya les dieron su casa, a nosotros nos dieron un departamento aquí en una colonia, este, al final de cuentas, al Borrego Torres y a mí, el Borrego Torres fue un entrenador sensacional y, este, y al final de cuentas lo vendimos, vendimos porque estaba muy feo ahí también, muchos rateros y todo. Ese fue, casi el final de, de, de mi carrera, porque te digo, después fui a Montreal, ganamos bronce, una, una medalla de bronce, y al último en, en Moscú, en cuartos de final, con cuatro peleadores en cuartos de final, tan chiquito, atrasito de las medallas, nos robaron a todos. Así pasa la emoción, ¿no? Y automáticamente decidí yo, más no, estar en el boxeo a Mateo, hablé con el presidente, con Vázquez Raña y con el director técnico del Comité Olímpico y les dije, les hice saber que no quería saber más nada. Me obligaron todavía a, por contrato, ir a una competencia contra Estados Unidos en, ahí donde bailan TAP, no recuerdo cómo se llama la ciudad. Donde vende el TAP, perdón, bailan TAP, este... Nueva Orleans. Nueva Orleans. Y este, cumplí con eso y terminando, para, me querían obligar a regresar otra vez al Centro Olímpico y entonces yo para evitar eso, ya no, ya no me presenté y me levantaron acta por abandono de empleo. Y empecé mi carrera como profesional, aunque ya tenía antecedentes de profesional, este... con el Negro Pérez, con Vicente Saldívar y... no más, no más boxeo a Mateo. Qué bueno que tocas ese punto. Ahí con Vicente Saldívar, ¿cómo lo veía como boxeador? Era un gran peleador. Yo creo que Vicente ganó el título ganándole a un gran peleador que era Ultiminio Ramos, que era un peleadero increíble. La gente no pensaba que fuera a ganar. Y ganó el título porque era un gran peleador muy fuerte y técnicamente estaba muy bien hechecito. Este... yo creo que la... no le ha hecho justicia a la revolución como peleador, sí, porque fue un gran... creo que ya es Salón de la Fama. Y hay una fotografía ahí de él. Sí. Gran, pero gran peleador. A mí me tocó hace poquito, hace, bueno, poquito, hace 10 años, 12 años, hacer una película de John... John Owen, Owen? No, John... Un inglés con el que le peleó tres veces. No, ahí está Howard Winston. Ah, Winston. Ahí está, donde lo noqueó. Ah, yo le hice, yo le hice de, ¿cómo se llama? De... de Vicente Saldívar, el zurdo. Ajá, no lo sabía hasta ahorita tú. Y tuve que... les dije, oye, yo no me sé bien la historia, pero me tienen que golpear si es zurdo, pero me van a golpear. Le dice, no, el mexicano ganó las tres peleas. ¡Ay, papá! Fíjate que él ganaba cuando mucho 110 mil dólares por pelea. Para ese tiempo era muchísimo dinero. Para ese tiempo, pues quién sabe, porque a nosotros nos pagaron una madre de dinero. Pero, este... como éramos ayudantes, el negro Pérez, y bueno... ¿Y quién era el bueno ahí entonces? ¿Quién? De Saldívar. ¿Vicente? Sí. Vicente. ¿Era Vicente y tenía dos entrenadores que les pagaba? ¿O había un encargado de entrenadores? No, no. Era Adolfo Pérez el máximo. ¿El que repartía? Aparte, técnicamente era un entrenadorazo, cabrón, psicológicamente. Manejaba las peleas muy bien. Estaba Pepe Morales y yo. Ok. Y pues nos pagaba... el negro sí se manchaba, ¿no? Porque pues él trataba de ahorrar lo más posible para él. Y nos pagaba una madre. Pero, a través de eso yo aprendí mucho con él. Claro, muchísimo. Este... lo llevo en mi cabeza y en mi corazón como una persona. Porque aparte, el boxeo estaba... pues había mucho malandro ahí. Los mismos managers eran cabrones. Y el negro me protegió de esa... de esa... Pancho Rosales, Julio Hernández, Manuel Moreno. Había un chaparrito ahí que se llamaba Carlos Arenas, que era tremendo hijo de... Y el negro siempre me protegió. ¿Era en ese tiempo de que tenían un poquito... Digo, yo sé que les va a doler a muchos, pero... ¿Era donde tenían un poquito monopolizado el boxeo? Sí, sí. Poquito, no, mucho. Pochito. Que no dejaban de entrar nadie. La unión de managers era la que rifaba. Espérame, mira. A mí me... el señor Spota, el señor Luis Spota, que era un escritor, me pidió que si podía atender un grupo de peleadores que iban a competir, iban a hacer una competencia grande entre todos los managers y entrenadores que no eran nada de la Federación de Entrenadores. Y yo tenía un equipazo, un pinche equipo, pero tremendo, de boxeo amateo. Le ganamos inclusive a Venezuela en una competencia que nos llevaron, que yo llevé a mi equipo. Era mi equipo. Ok. Y don José Zulaimán me habló por teléfono para pedirme que le prestara mi equipo, pero ya me había hablado el señor Spota. El señor Spota me pidió, me dijo, Nacho, por favor, por lo que más quieras de tu equipo, porque necesitamos ganar. Y luego me habló el señor Zulaimán y le dije yo que no podía prestar mi equipo porque lo quería él para dárselo a José Medell, en paz descanse, y a Baby Vázquez, que eran sus ídolos, pequeños ídolos. Y le dije, no, señor, es mi trabajo, es mi equipo y no lo puedo poner en manos. No tengo nada en contra de José Medell y él, pero no es posible. Pero como ya estaba palabrado con el señor Spota, me dijo, usted va a subir con sus peleadores. Van a entrar a la competencia, pero usted se va a hacer cargo, nadie más va a intervenir más que usted. Ah, perfecto. Y don José se enojó, me dijo, no, yo le puedo dar una propina por este, ya me encarronó lo que me dijo, una propina. Dije, pues que soy peluquero o mesero. Y eso lo hizo, se enojó y me colgó el teléfono. Y ese fue, esa es la verdad por la que él nunca se llevó bien conmigo. Nunca. Siempre nos rebatió. Fuimos una vez a hablar con él porque se cernía la posibilidad que peleara Juan contigo y nos recibió en su casa y nos prometió un montón de madres y todo. Y a la hora de la hora... ¿No les cumplió? No, no. A la hora de la hora, el Chile Pelón nos dijo. ¿Qué les dijo? Dijo, no, no, no. Esa pelea no, pues, no se puede hacer. ¿Por? Pero, señor, pero es que mire que está en la clasificación, Juan Manuel. Es imposible. Ni... ¿Cómo se llama? Fernando Beltrán. Ni yo aceptamos esa pelea. Y no se va a llevar a cabo. Ya nos mandó. Salimos de su casa bien decepcionados. No se pudo hacer simplemente porque él y Fernando dijeron que no. Dijeron que no. Bueno. Y Fernando era su hijo predilecto de don José Puta. Bueno, Fernando, hace poquito, y nos vamos a adelantar, pero ahorita nos regresamos. Hace poquito hablamos del tema y yo le pregunté, así como usted, donde no nos ponemos de acuerdo, no tocamos de que, ay, vamos a decir esto, ¿no? Aquí libremente hablamos y le dije a Fernando, a ver, güey, explícale por favor a la gente, explícale por favor a la gente por qué la pelea de Márquez y Morales no se hizo. Dile, y me dice, ¿qué les digo? Pues lo que pasó, diles la verdad. O sea, ¿cuál fue la verdad? No, y total tuvo que aceptar que él no representaba a los dos y que, pues él no quería. ¿Él dijo? Sí, lo dijo, lo dijo, y ahí está el video, está en la entrevista, lo tenemos grabado. Pues cuando menos tuvo el valor el cabrón de decir, ¿no?, que la verdad, porque si es exactamente eso, también don José nos dijo, no, simplemente no. Sí, sí, entonces la gente, ya ve, los periodistas de repente le echan a Márquez, me echan a mí, que tuvimos miedo, y la verdad, yo entiendo que, pues miedo no, porque a eso nos dedicamos, y para eso estamos. Y es que son peleadores y a eso se dedica, pero muchas veces... Los intereses. Mira, ahorita, ahorita mismo, este muchacho que estaba aquí, este, escribió algo para un güey que está escribiendo, que yo digo, del Canelo Álvarez, y que le tiro al Canelo Álvarez, y que, y no es cierto, es alguien que está escribiendo en mi nombre, y ahorita este muchacho está haciendo una investigación, a ver quién es ese, quién es la persona. Pero ahorita, ahorita hablamos de eso también, y cuál es su pensar, porque entonces vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de saber realmente... Pero ahora, ahora que me dices que Fernando dijo que, que él, y es efectivamente cierto, se sumó nomás para el... ¿cómo le dice a Fernando el qué? No, yo no sé, dígame cómo le dicen. No, es que... El cangurón. El canguro, sí, el canguro. Un saludo al Beltran, hombre, no, 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 discúlpanos, es el trabajo, güey, pues tú sabes. No, no, fíjate, yo lo admiro mucho, es medio cabrón, pero sí yo lo admiro. Y es una buena persona, y es muy inteligente el cabrón. Muy inteligente, muy inteligente. Sí, sí, sí. Bueno, pero vámonos para atrás, vámonos para atrás, estábamos hablando... A ver, va. Estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Del... algo del boxeo. Ah, del boxeo, del boxeo, no, del grupo de los boxeadores, de los entrenadores, del equipo que llevó con... que se enojó con don José Zuleiman. Lo que pasa es que les ganamos, hicieron otra competencia, les volvimos a ganar, nos confrontaron, fíjate, algo que no debió ser, y a mí me dio mucha pena, porque corrimos el riesgo de que nos quitaran de la Federación Internacional de Box, porque un día llegaron y me dijeron, van a pelear sus boxeadores contra un equipo del Cuyo Hernández. Sí. Y yo, ¿cómo? Pero... Pero ¿cómo con un equipo del Cuyo Hernández? Sí, van a competir porque... con conmemoración de la expropiación petrolera. Y alguien vino y me coló que el Cuyo Hernández llevaba a un equipo de profesionales. ¡Ay, caray! Y yo dijo, eso no puede ser, y entonces hablé con el director técnico del Comité Olímpico, y le dije, señor, esto no puede ser. Profesionales contra amateos los van a tobar profesionales a los amateos. Esto no puede ser. Sí puede ser, porque es una orden. ¡Ay, caray! Y luego, le dije, bueno, vamos a hacer... Hay una cosa, que se pongan playera los peleadores de Arturo Hernández, y los míos también, ¿no? Y que peleen con playera, y entonces ya es más o menos una defensa ahí que tenemos. Háganle como quieran, pero se tiene que hacer la función. Ya está la fecha y va a ser en tal lado, por allá, por Cerro Azul, o no sé qué, que es la conmemoración del marzo, 18 de marzo, creo es, 18 de marzo. Bueno, pues vamos. Y entonces había cambiado, que llevaba yo un grupo del cuarto equipo, y dije, no, me llevo a los chingones. ¿Al primer equipo? Al primer equipo, y les dimos una santa madriza. ¡A los borrachos! A los profesionales, les ganaron por knockout de algunos. El cuyo Hernández venía deshecho, estaba bien enojado. Oiga, pues esas son grandes anécdotas con los grandes maestros del boxeo. Te voy a platicar algo, te voy a dar mucha risa. Ahí mismo llegó el equipo de Venezuela, un equipazo. Venezuela es una potencia en boxeo. Y andábamos caminando los boxeadores y yo, ahí en el Centro Olímpico, y me dijeron, oiga, don Nacho, andan los venezolanos aquí. Y luego de repente me dijeron, le hablan en la dirección técnica. Y fui, y me dijeron, pasado mañana va a haber una confrontación contra Venezuela. Le digo, señor, pero ¿cómo una confrontación si estamos preparándonos para pelear en Argentina, en el campeonato latinoamericano? Y estamos en plena fuerza, ¿no? Que los peleadores están tensos, están duros. No sé, pero van a pelear. Lo mismo es una orden. Ok, entonces fuimos y, y este, y puse al otro equipo y nos dieron una chinga. Ganamos una pelea. Una nomás, ¿de cuántas? Y de, eran siete u ocho peleas, pero el equipo bueno de, de, de Venezuela. Entonces dijeron, no se vayan, tienen que pasar a, a, este, va a haber una conferencia de prensa. Y los peleadores, los que perdieron, no, Nacho, yo no quiero ir, chingue su madre. Qué vergüenza. Y entonces me, 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 me mandaron a mí por delante y entré yo así. Y pues los periodistas, los periodistas dicen, este, hola, don Nacho, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por qué la vez de la victoria? No, valimos. Y se quedó, se, puta, de una carcajada se aventaron todos y fotos y la chingaron. No, viendo, Nacho. Quince días después fuimos a Argentina y le dimos una chinga a ese mismo equipo. En la función vespertina eliminamos al mini mosca, al mosca y al gallo de, 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 de Venezuela. En la, en la tarde a un welter y a un welter junior. Perdieron, ya automáticamente no tenían chance. Ahí eran los campeones de la competencia anterior. Al ching. Pero ese, ese que, pues acuerdan que. Es la, es la actitud, la actitud es lo que vale, don Nacho. Don Nacho, se me va de un lado a otro, muy feo. Y la neta, yo tengo, me quedo con muchas preguntas porque a mí me gusta mucho la historia del boxeo. Y un personaje como usted, un personaje como usted tiene mucho que contar. Ahí le va. Dos preguntitas. ¿Qué maldad le hacían los, o le querían hacer los managers, la, 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 la chiquimafia de México? Una. Y dos, me habla de triunfos y a veces de derrotas de los, de los amateurs, pero me ha contado con mucha santitud, con claridad, con quiénes ganó, a quiénes traían ese equipo. En el equipo de Juegos Olímpicos, a los dos medallistas. A Roldán. Uno era peleador de Arturo Hernández, que fue Antonio Roldán, y el otro era un muchachito que entrenó conmigo y luego debutó conmigo como profesional. No pudo hacer nada porque tenía un apoderado, un Fernando Beltrán. A ver, ¿de esa época? De esa época era muy c***o y Fernando siempre ha sido muy inteligente y echó a perder la carrera del muchachito. Era un gran peleador el chico y lo echó a perder. Él podía haber sido campeón mundial profesional. El negro Pérez, o sea, que debutó con nosotros, lo tenía listo porque fuimos a Roma con Vicente Zaldívar y él ahí arregló para que peleara el campeonato mundial este muchachito, pero en Tailandia. Y este, no se hizo porque como yo me quedé aquí en México y el negro me dijo, tal fecha, agarras tu vuelo y te vas conmigo. Este, y yo me quedé aquí. Cuando estaba entrenando a este muchacho, llegó Cuco Conde, que era un manager de peleadores cubanos muy famoso, con Kid Rapidez y con otro, para decirme que automáticamente el boxeador, ese Ricardo Delgado, pasaba con ellos. Y entonces hablé por teléfono con el negro y le dije, me dijo, ya arreglé la pelea para este muchacho de campeonato. Le dije, negro, ya no está con nosotros, hace media hora vinieron aquí, se lo llevaron, va a estar con los cubanos. Déjalo, el negro tomaba decisiones, déjalo, está bien, no hay ningún problema, ahorita deshago el trato. Y el muchachito nunca se enteró que ya estaba arreglada la pelea en Tailandia por el campeonato mundial. Lo acabo de ver en Cancún, está enfermo, jodido, y platicamos y le comenté que él iba a pelear el campeonato mundial. Nunca me dijeron nada, Nachi, se empezó a llorar. Claro. Son cosas que pasan. ¿Cuántos boxeadores en esas circunstancias, o que tenían muchos atributos, muchas capacidades, y por alguna razón no se les dio? Porque hay muchos que no se les da. Sí, sí, algunos, algunos. ¿Uno que ustedes recuerden muy en especial? ¿O algunos? Pues por poco este. Ah, Román. Por poco este, ¿sabes qué es? Bueno, cuando yo llegué de la Olimpiada, con él y con Zaragoza, a Zaragoza lo debuté primero, a 10 rounds, contra el cuarto peso gallo de la República. No lo querían dejar pelear, pues decía, no, si viene de pelear 3 rounds en la Olimpiada, estás loco. Pero el señor Spota me ayudó y lo, no, lo llevé a pelear y ganó por no cabo en 4 rounds, Zaragoza. Antes, como dos meses antes de cumplir el año que debutó Zaragoza, debutó Román. ¿Con quién crees que debutó? No. Con el séptimo peso supermosca del mundo. En la semifinal, en una semifinal de Miguel Canto, a 10 rounds y ganó por no cabo en 7. Y entonces aquí me empezaron a aventar a mí, pero duro. Claro, claro, ese cabrón, ¿cómo los debutas a 10 rounds? Eso no puede ser. Y el señor Spota, cuando llegué, me dijo, no, es un riesgo que se cobre y no lo vuelvas a hacer. Porque nada más están autorizados a pelear, cuando mucho, 8 rounds. Claro. Para la gente que no sabe, el señor Spota era el presidente de la Comisión del Distrito Federal, ¿cierto? Sí, presidente, y fue presidente también del Consejo Mundial de Boca. Ok. Y el señor era, en aquella época, la Comisión del Distrito Federal era la comisión que mandaba a todas las comisiones de todo el país. De todo el país. ¿Cierto? Sí, así es. Hoy ha cambiado las circunstancias, hoy cada comisión es autónoma y tiene sus propias reglas, ya se descentralizó. Pero cuénteme, ya que fuimos para allá y para acá, la historia de... De los managers. De los managers. Pero, 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 déjame decirle algo, de Gilberto Román. Hace poquito saludé y me dijo ser la mamá de Gilberto. Sí, vive en Mexicali. Mexicali. Hola, y me dijo, señor, yo... Una gran persona. Una gran persona, sí, sería una persona muy agradable. Me dice, oiga, yo soy mamá de Gilberto Román. Ah, mucho gusto, señora. No, a mí me encanta el boxeo, que, pues, pero ya ve que mi hijo, pues, falleció y, pues, se iba, ¿verdad? Sí, señor, es muy buena persona. Igual su papá era una gran persona, su papá de Gilberto. Bueno, a ver, así, cuénteme, la chiquimafia, ¿qué le decían? Ah, no, aquí no. Uno, mira, cuando, cuando trataron de darme mi licencia para ingresar a la federación, este, el señor Carlos Arenas me dijo que no, que no podía entrar. ¿Por? No había, no había lugar, ya eran demasiados manejadores y no había lugar. Le digo, discúlpeme, pero me mandó el presidente de la comisión de Vox y es el que hizo la, 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 la unión de manajers. Sí. Sí, a mí no me va a espantar diciéndome que es el presidente de la comisión de Vox. Aquí el que manda soy yo, yo soy el presidente de la, de la unión de manajers. De manajers. Perfecto, le dije, yo hablo con él y hablé con el señor Spota. Le dije, ah, qué cabrón. Y le dijo al secretario de la comisión de Vox, también era un cabrón, el señor Barradas, famoso delincuente. Y, y dice, me los citas a todos los manajers aquí el lunes. Los lunes era la cita en la comisión. Entonces le habló, miren, el próximo lunes vamos a hacer una reunión aquí y un grupo de, de comisionados les va a hacer un examen y el que tenga una calificación más baja se van a la calle y se va a quedar, y más baja que Nacho Beristain, dice, y Nacho Beristain va a entrar a la unión de manajers. Entonces, no, pero no es posible, se puede, se empezaron a querer poner broncos y los pusieron quietos. Entonces, digo, levante la mano, ¿quién no esté de acuerdo? Y no, pues todos se quedaron de aceite. Y unos dijeron, no, nosotros sí aceptamos a Beristain, aquí, pero, ese, Carlos Arenas, pero tiene que pagar mil quinientos dólares. Ah, ¿qué hará? ¿Por? Por, por entrar a la unión. Y ya Spota me dijo, este, ¿tienes mil quinientos dólares? Le dije, no, pues estoy, yo estoy quebrado. Ven acá, yo te voy a prestar esos mil quinientos dólares y se los llevas. Entonces, yo fui a la, a la, a la función de boxe en la Arena Coliseo con los mil quinientos dólares. Y le dije, señor Arenas, aquí están los mil quinientos dólares. No, 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 no me vengas a mí con c***. Esos mil quinientos, me los tienes que traer en pesos. Oiga, señor, pero me manda a cambiar los pinches dólares y ahora me sale que los quiere en pesos. Pues lo siento mucho, si no puedes hacerlo, vete al carajo, me dijo. Pero era un, era una madrecita así de tamaño, pero era cabrón como sea. Y ahí voy otra vez con el señor Spota y dice, ¿qué dijiste, hijo de su c*** madre? Y lo llamó a su oficina y le puso una maltratada de la chingada. Entonces me dijo, bueno, que vaya Don Nacho y que hable con Lupe Sánchez y ya, este, ya veremos qué vamos a hacer con él. Ya me aceptaron, pero el primer peleador que me programó la promoción, lo llevé y no llegó su rival, que se enfermó. Y el otro peleador que llevé, que no, que se cortó un dedo y que la chingada. Y entonces llegó el hijo del, el hijo del, del promotor de Eladio Flores, Eladio Flores, su hijo, joven, y era cabrón. Los juntó a todos. El que vuelva a hacer un movimiento de eso, así se va a la chingada, no le vuelva a programar a un peleador. Aquí tienen que aceptarlo. Y entonces ya me eché la primera pelea profesional y perdimos. La segunda pelea y perdimos, la tercera pelea y perdimos. Hasta que por allá dije yo, p***, me está yendo como en feria, ¿no? Y empecé a ganar peleas. Y mis peleadores estrellas eran este y Daniel Zaragoza. Daniel Zaragoza se coronó campeón en la primera pelea que tuvo al campeonato nacional, ganó el campeonato. Y Romanzito, pues, se fue por el título mundial y fue y lo ganó. Sí, era grandioso en el momento. No, era un boxeadorazo. Boxeadorazo. Era estilista, bueno, rápido. Pero la mafia era, ah, ¿sabes qué hacían? Por ejemplo, yo tenía un peleador que iba a pelear en Ciudad Juárez. Yo iba con mi peleador a Ciudad Juárez, para que me dieran la salida aquí, tenía que autorizar la unión de managers. Sí, dale salida. Y si me daban salida, llegaba a Ciudad Juárez. Y cuando estábamos desayunando, el primer día que estábamos ahí, llegaba el presidente de la unión de managers de Ciudad Juárez. El Chato Gómez. No, no, no. Y el Chato Gómez era, yo le puse el delincuente. Llegaba y me dice, don Nacho, vengo a verlo porque tiene que pagar el 10% de cada peleador que traiga para la unión. Hombre. Y entonces yo le puse el delincuente al cabrón y después le daba mucha risa cuando me veía y me abrazaba. Era mi amigo, pero ya tumbamos ese rollo porque entró don José. Pero don José estaba peor. ¿Por qué? Porque entró como presidente de la comisión de Vox y ordenó que a cada manager le quitaran un porcentaje. El 5.18% de cada pelea. ¿Para? Para pagar el seguro social. Y yo tenía un documento que me dejó el señor Spota antes de morir, en donde decía que no había que pagar nada. Y don José, ah, huevo, estaba aferrado y la bronca era conmigo. Contra mí, o sea, yo ya no era santo de su devoción, pero tenía el papel y entonces mandó al licenciado Torreslanda y a Raúl Cruz, que ya falleció, que era su cuate. Los mandó a un desayuno conmigo, que lo tuve que pagar yo, los cabrones, no llevaban dinero. Y me desayunamos y todo. Y cuando me dijo, don Nacho, es necesario que pague con la secretaria de la comisión de Vox esa imposición. Digo, es que ustedes no pueden cobrar impuestos, eso no puede ser, ¿por qué no puede ser por esto? Mire, se quedó y me dijo, no me permite ver, no, 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 le puedo dar una copia, que está una pinche copia. Esta me la quedo yo, porque es la que vale. Y ese era el licenciado Torreslanda, ching, hablo, José, hay un problema muy cabrón. ¿Qué pasa? Este Beristán tiene un documento fiel y que no podemos hacer nada. No podemos imponerle, podemos cobrar a los demás managers, pero a este güey no le podemos hacer nada. Mándalo a la chingada, dice, no quiero saber nada de ese cabrón, a la chingada. Dice, pero que no pague, que no pague, pero también lo vamos a bloquear. Entonces era, estaba muy cabrón, estaba muy cabrón. Torreslanda. Torreslanda, yo le puse Torres Transa, ¿por qué? Porque usted era un desmadre. Usted es muy cabrón, ya anda poniéndole apodos a todos, ¿no? No, no, no. A mí también me puso un apodo. No, 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 el terrible. Sí, sí, cómo no. A mí me dijeron, este, ¿cómo se llama? El guerrillero. No, el guerrillero, porque pinche peleador cabrón. Imagínate las peleas que te metiste con Barrera y con Paquiao. Sí, sí. Pinche peleador de primera. Yo tengo una anécdota aquí con Don Nacho, una vez me hizo el favor y el honor de ayudarme en una pelea para ayudarme a bajar de peso. Y me decían, es un pinche guerrillero ese cabrón, pinche tijuana, tijuana guerrillero. No, no, esa fue la primera pelea porque yo estaba, había bajado de peso a Márquez, chico. Sí, a Rafa. Y me habló Fernando, y por teléfono. Ahí mismo en el hotel donde estábamos, habló en México. En Los Ángeles. Oiga, tengo un pinche problema, pero cabrón. No, no, no puede dar el peso este Eric Morales y la chingada. Este, le doy 200 dólares si bien me. Este cabrón. Dije yo, mira que cabrón. Este le dijo, no, no, sí, pero de cuates sí iba. Y entonces estábamos bajando de peso a Eric y le hablaron por teléfono. Dijo, déjame en paz cabrón, porque estoy bajando de peso a Eric Morales, dijo Eric. Y te le contestaste, no, sea mentiroso cabrón. Porque se llevaba muy bien. Y este, bajó de peso muy bien. Pero una vez me agarra este cabrón de Fernando, enfermo, en la casa tuya. Era una gripa que tenía un resfriado bien cabrón. Y me habla y me dijo, don Nacho, le vamos a pagar un boleto. Huele a las, temprano, a Las Vegas, para bajar a Eric de peso. Digo, no hombre, si me estoy muriendo aquí cabrón, estoy bien jodido. No puedo, no me puedo subir al avión, me va a morir. No me diga, no me chingue, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, voy a decir, si quieres lo bajo por teléfono. Yo le ayudo a bajar de peso por teléfono. Y me dijo, no, yo me acuerdo de bien de ese cabrón. La expresión de, la mame, como por teléfono y la chingada. Y le digo, y empezamos a hablar, eran dos horas de diferencia con México. Y bajó bien de peso. Porque me dijo, le digo a este cabrón, oye, denle, ya bajó de peso, denle un poquito de ice cream. Venía ese, sí. Y unas tajitas de, ¿cómo se llama el pavo? De pavo, no de, ¿cómo se llama el pavo así? No, el pavo normal, sí. Y este, y el pinche Fernando me dijo, ah, es que el guerrillero me dijo que, que usted le había dicho que en vez de 200 gramitos, denle, que le diera 400. Y dije, no, es que era, pinche mentiroso. Pero, ¿sabe qué? Nunca me pagó el cabrón. ¿Nunca le pagó? No, nunca me pagó. Pero, algo sí le tengo que decir. Y se lo digo aquí, con mucho respeto, pero se lo digo. Ahí le va. Cuando me puso a bajar de peso una vez, yo me acuerdo, le dijo, a ver, pinche. Tijuana o guerrillero, a ver qué tanto aguantas. Ahora le cabrón, y ahí me tenía brincando, ahí me tenía haciendo ejercicio. Lo que pasa es que luego estaba tapado. Me metió, me tapó. Tapado. Y es que tengo, me tengo ganas de mirar, pues, míate ahí en la toalla que tienes, tenía una toalla ahí, míate ahí, sin agua. Me encerró, me encerró, me tapó. Y a mí se me hace, a mí se me hace que me tapó un poquito más de tiempo. Y luego, porque. Una trampita, ¿no? Es porque cuando terminé, terminó, me dijo, guerrillero, aguantas, no sé, otros siete minutos más, algo así, para completar como quince, veinte. Le dije, sí, si quiere, mejorale, pues. Y me estaba asando adentro, me estaba muriendo, pinche calor. La gente, les voy a contar cómo es el tema. El tema es que haces una serie de ejercicios, y en alguna parte cuando ya estás bien sudado, bien sudado, bien sudado, te tapan. Sí, eso te rupo. Te pones así, recogido en el piso, y te tapan, y sientes un calor infernal, y hay quienes no aguantan, ¿no? No, todo se aguantan. Y aquí, y aquí, y aquí, Nacho, me mandó a un extremo, y dije, qué cabrón de Nacho. El único que no la aguanta es Fernando, él no la aguanta. No, mira, mira, te explico el detalle de cómo está, todo el ejercicio que haces, y te ponen ahí, es como un sauna, y terminando de ahí, tienen que limpiar el sudado, porque a Julio César Chávez lo bajé yo en París, que no podía bajar de peso el cabrón, cuatro libras y media, y lo bajé de peso para pelear al otro día, y hacían el peso el mismo día que hacían la pelea. El 20 de julio estaba, parecía camarón, ya está güerito el cabrón, parecía camarón, y su pinche madre, no voy a dar el peso, y lo llevamos a la balanza, se subió a la balanza, su pinche madre, esta madre no sirve, y le dio una pata al cabrón, y que estaba el señor que la cuidó, no le peguen, que esa es la balanza de mañana en el pesaje, y la chingada. Pinche madre, se me hace increíble que haya dado el peso, es la primera vez que me voy a ir a la cama con un jugo de naranja con dos huevos crudos, y me dio asco, pero dio el peso el cabrón, y su manager era el... El... ¿Cómo? ¿El rosas? El zurdo Félix. Ah, zurdo. Una maravillosa persona, muy tranquilo, muy atodaria, y el que se... Pues... Sí, ese es el... Sí. Pues se ahogó, ¿no? No, que se fue nadando, se fue nadando, y... Y ya no quiso regresar. Ya no quiso regresar. No, pues sí. Y él estaba muy dolido, ¿quién sabe qué problema tendría él mental, que estaba muy jodido y se chingó ese... Y hablando de historia, Illa, cuénteme, ¿quiénes para usted han sido los mejores maestros? De... De boxeo en el pasado. De boxeo... Hijo de hermano, pues... Lo que hizo tu papá contigo... No, 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 del pasado. Pues sí. Pues es del pasado. Ok, está bien. Es del siglo pasado, tu papá es del siglo pasado. Viejo, gracias. El señor este de Tijuana, ¿cómo se llama? Rómulo. Yo le digo Rómulo. Rómulo. Rómulo de Quirarte. Sí, es... O en un tiempo fue ahorita y hasta afuera de... Sí, ya trabaja muy poco, ¿no? Sus hijos, ¿no? Sus hijos, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sus hijos son primos al lado de él. Porque el señor sí se la sabía. Sí, sí. Y muy serio, muy tranquilo. Ok. Él, que... Quien Joel... ¿Cómo se llama el que entrenó al kazajo este? Ah, ¿Fue el Díaz? El hijo del tiburón Rojas. Ah, el este... Ya sé, Abel Sánchez. Abel Sánchez. Abel Sánchez. Los que están haciendo ahorita el trabajo en Estados Unidos es... Sí, Joel Díaz. Joel Díaz ha hecho buen trabajo. Quien el otro... García. Robert García. Robert García. Y este... Y de aquí de México, este muchacho que tiene al gallito... Ah, el de Sonora, este... ¿Cómo se llama el de Sonora? El de Hermosillo. ¿Cuándo? Caballero. Caballero. Caballero, caballero. Ahí, perdón, lo que pasa es que andamos divagando con muchos. Pero bueno, no, 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 yo entiendo que esos son los... Entre los actuales y los pasados, pasados del presente, o sea, modernos. Oye, de la historia del boxeo mexicano. Oye, de la historia del boxeo mexicano, de los viejos, de los viejos, viejos. De los viejos, viejos, yo creo que hay uno... La diferencia es cabrona, este... Preparado en todo, muy intelectualmente es abogado. Cholán Rivero. Cholán. Yucateco, ¿verdad? Es el sistema que yo empleé en un tiempo y lo dejé de hacer porque no me atraía mucho, que es un movimiento defensivo con las manos. Él hizo de ello un... ¿Ese tipo de boxeo de dónde viene? Mira, la verdad es que había un peleador negro, que fue el primer campeón mundial negro, de la raza negra, este... Jack Johnson, creo que se llamaba, Jack Johnson. Que era grande, era un pinche negro gigantesco y... Y así, con las manos bloqueaba todos los golpes. E hizo una maravilla de eso. Y es una copia de lo que hacía él, la hacía Cholán Rivero y yo también en un tiempo, porque ese Gilberto Román hacía llorar a su compadre, este... Zaragoza. Daniel. Le bloqueaba los golpes y no yendo para atrás, que era lo que hacía Miguel Canto como un maestro, sino yendo para adelante. Le bloqueaba y Zaragoza... Y se bajaba bien enojado, no le podía pegar. Es el señor Cholán Rivero, Adolfo Pérez, yo creo que Arturo Hernández también fue un gran maestro. El cuyo. Y párale de contar, porque Pancho Rosales era un pinche fiasco. La verdad que Pancho Rosales... Pues era un tipo que creo que la hizo mejor de padrote, ¿no? Porque se iba a los lugares a padrotear, se vestía muy chingón y todo. Pero como manejador nada más no la hizo. Le pasaron a Raúl Macías, que fue un ídolo del boxeo mexicano. Es un pinche auténtico ídolo del boxeo mexicano. Y lo manejó un tiempo. Pero perdió y se le cayó el teatro, ¿no? Creo que era bastante malo como manejador. Y lo comprobé yo porque... Me quiso llevar a pelear una vez a un lugar donde cobraba la lana y se la chingaba. Le se chingaba la mitad y se pagaba la mitad. Y tuvimos un altercado en la pelea de Charchay Chianoy contra el Alacrán Torres en el Cuatro Caminos. Estaba él, el negro Pérez y yo. Y entonces dijo... Adolfo, ¿está trabajando contigo este cabrón? Y Adolfo le dijo, sí, ¿por qué? Es un hijo de la chingada. Y es que... Y a mí son cabrones. Y como estaba el negro así, le puse un pinche manazo. Le volteé los lentes hacia el revés. Dice, viejo, de mí no hable, cabrón. Usted es un pinche ratero porque me chingó con dinero. Y dice, el negro, no hagas esto, cabrón. Te van a... Ya, ya te llegó la chingada, te van a sacar de la unión. Y entonces, como intentaron sacarme de la unión, agarré mi licencia, que todavía por ahí anda. Te la puedo mostrar un día. Y la llevé a la comisión y le dije, aquí está la licencia y se van a chingar todos. No quiero ser más manejador de esta comisión. Y me salí de ahí, me fui a Estados Unidos y ya no regresé. Y ahora, últimamente, el presidente actual de la comisión de Vox me mandó la licencia regalada. Dije, bueno, pues ahí la tengo. Así que el verdadero guerrillero ha sido Nacho y siempre anda echando pleito en todos los pinches lados. No, no, no. Es que no sea mentiroso el pinche Fernando Beltrán porque yo le dije, yo nomás hice un comentario. Como ayer, como ayer que me preguntan. Fíjate, la pregunta. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Este, para usted, ¿qué significa Julio César Chávez? Ajá. Le dije, el peleador más chingón que México ha dado al mundo del boxeo. Y entonces se quedaron así, el presidente, el hijo de Sulaimán. Mauricio. Dijo, me ganó el brinco. Dice, chingado, yo iba a decir lo mismo. Peleador. Dice, una grosería, pero delante de la prensa y de las cámaras. ¿Quién chingado te puede rebatir? No, nada. El peleador más chingón del mundo. Nadie. Y la verdad, el peleador más chingón que ha dado México es ese güero cabrón. ¿Cuáles eran las cualidades que usted le veía al güero? Que era un gran peleador, quitaba muchos golpes, una defensiva muy buena. Finches. Se echaba uno para acá y otro para acá y le preguntaban dónde llevaba ese par de guajolotes. Oiga, pues sí, sin lugar a dudas. ¿Qué pelea trabajó con él y usted? No, una nada más. ¿Nomás una? Porque era un pedo trabajar con él. Había un chingo de cabrones ahí, pisotones y aventones y jalones y la chingada. Le dije, Julio, ah, porque el Ricardo López, Julio le dijo a Ricardo, oye, Ricardo, préstame a tu entrenador, no seas gacho para una pelea. Y el otro p*** dijo, sí, cómo no, mira qué p*** de cabrón. Y Julio habló conmigo, le dijo, Julio, no hay ningún problema, yo estoy contigo. Y subí con él. ¿A qué pelea? A la de, ¿cómo se llama? Miguel González. Miguel Ángel González aquí en la plaza. Y luego el cabrón, nos fuimos y me habla y me dijo, oye cabrón, ¿por qué te fuiste? Le dije, vete a tomar una cerveza acá con nosotros. Dije, no, oye, ya es muy tarde, ya me voy a dormir. No, ven para acá, necesito hablar contigo. Y ya cuando llegó le dijo, hey, al contador, por favor, hazle un cheque de 40 mil dólares a Weissstein. Le dije, no m*** de cabrón, ¿cómo? 40 mil dólares. Ah, chingapo, ¿quieres que te pague más? Si nada más estuviste conmigo 40 minutos. Le dije, no, no, es que no quiero que me pagues más. No, yo subí contigo de gratis. No, qué gratis, ni qué. Me bajaste de peso en París, me bajaste de peso en Monterrey y nunca te, ni siquiera te di las gracias, me dice. No, no, ahí te va esa rana. Y pendejo yo que no le saqué una copia si no la hubiera sacado para tenerla de recuerdo. ¿De recuerdo? Porque yo le tengo muchas estimaciones. Sí, sí, se da mucho querer. Sí, sí, sí. Cuando se enoja es cabrón, pero es buena onda. Ayer que lo fuimos a saludar y todo luego el cabrón me abraza y da un pinche beso en la cabeza. Y no, m***, me van besando a Ana Crequet. Ay, gracias, somos del mismo bando. Pero es, cabrón, el güero, es simpaticísimo el cabrón. Muy simpático, muy simpático, muy simpático. Yo creo que esa es una virtud que tiene, muy simpático en todos lados. Y acá habla de peleadores así, del nivel, ¿cuál fue su experiencia con Óscar? Óscar de la olla. Sí, hijo, una experiencia bien cabrón. ¿Por? Porque trabajamos muy fuerte. Una pelea nada más también. Sí, una pelea muy fuerte. Y tenía un pendejo ahí que lo colgaba de los pies, lo metía a una tina con todo hasta acá con hielo. Digo, mira, esas madres son para quitarte el dolor corporal, pero te va a hacer daño, güey, eso no puede ser. Y después de la pelea, que yo la paré, esa pelea yo la paré, porque el hermano me dijo, no, no, va a parar la pelea, porque yo, me vale que sea su hermano. Le estaba madreando muy gacho y yo voy a parar la pelea. Y la paré, y esto me dio las gracias. ¿Cuál fue la pelea? La de paqueado. Paqueado, ¿verdad? Sí, le puse una remadriza y estaba todo c***o. Digo, no, 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 ya, si no lo va a lastimar el cabrón. Yo allá aposté una feria, estaba en Guadalajara, fui a hacer una función y paramos la función pues para presentar la pelea. Y había comprado unos tickets, pues porque dije, está fácil, está papita, ¿no? Y, madres, güey, en el segundo o tercer round rompí los pinches boletos bien encabronados. Ah, no va a ganar. Me decían, no, güey, si sí gana, no, ya no va a ganar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Oscar? No, 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 él me dijo después, don Nacho, soy un caballo de carreras pero viejo. Ya cansado. Ya cansado, ya estoy. Y la esposa de él también fue y me dijo, muchas gracias, porque lo estaban lastimando mucho. Y el hermano se quedó bien cagado, bien encabronado porque le paré la pelea, pero después fue, me lo encontré y me dijo, no, gracias, sí estaba muy madreado. Oiga, usted ha tenido muchas experiencias con muchos peleadores, muchos campeones mundiales y ahorita vamos a tocar unos cuantos de los grandes nombres que ha tenido y grandes victorias, pero, ¿cuál cree que ha sido el momento más crítico como entrenador que ha tenido que tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? No va más, ¿no? Porque a veces hay momentos que uno tiene que, como entrenador, tiene que tomar esa decisión, esa difícil decisión de acabar a lo mejor con un sueño. En el caso de Oscar, pues ya estaba cansado, pero hay otros que están más jóvenes, que están fuertes, pero que los están lastimando. ¿Cuál ha sido lo así que usted cree que dijo, ¿sabes qué? Esta si no la paro, pudo haber pasado una desgracia. Pues ha habido peleas, pero de las grandes, grandes peleas, no. Una pelea en la Arena Coliseo, estaba peleando un chico que le, quién sabe por qué razón, iban y terminaba el round y el contrario, le pegaba cuando iba ya de ida en el cerebro. Y le paré la pelea, fue un boxeador ya avejentado, es ingeniero y ahorita ya creo que no puede ni caminar. El que hizo todo esto, Emeterio Villanueva, no sé si te viene a la mente, un peleador que peleó mucho en boxeo a Mateo, le gustaba mucho el boxeo a Mateo, se avejentó y luego quiso ser profesional y ya no pudo. Pero fue campeón nacional de peso semicompleto, le ganó a aquel que tenía una pierna tiesa, ¿te acuerdas? ¿Macetón? El macetón. ¿Macetón Cabrera? Sí, le ganó muy bien, le ganó y cuando le levantaron la mano a este muchacho, el pinche macetón se fue por atrás y ¡ah! ¿Te imaginas para lo que pegaba y le pegó en el cerebro? Pues lo conmocionó, pero le pegó el madrazo acá, imagínate, le pega ahí la cervical, lo mata, y lo atendimos, lo levantamos. La siguiente pelea que tuvieron se la tuve que parar porque ya lo estaba madreando mucho, el mismo macetón era la revancha. Y pare la pelea porque ya no daba más. Ya no daba más. Son momentos que uno intuye que ya es suficiente aunque el peleador se devuelva y haga lo que haga al carajo. Porque es una decisión que solamente uno está poniendo en riesgo la vida de un peleador. Ya me nombró algunos buenos managers de la actualidad, porque algunos ya, por ejemplo, mi papá, don Rómulo, y algunos otros ya están casi fuera del boxeo. ¿Usted cree, cómo ve el futuro, o usted cree que haya buenos entrenadores en la actualidad? Así que tengan... Mira, yo he tenido aquí entrenadores, tenía un entrenador que ahora vive en Estados Unidos, se fue porque tuvo un problema de su esposa, pero era gran entrenador, buen entrenador. ¿Quién? Castrejón. Castrejón, sí, lo he visto, trabajar. Sí. Tiene buena técnica. Pero ya automáticamente, hablé con él ahora que estuve en San Antonio, me dijo que estaba muy triste porque los dos mejores peleadores que tenía se le acababan de matar en un accidente y eran de gran clase, don Nacho. Yo pensé que iba a tener un primer campeón del mundo, pero aquí, en la actualidad, la droga está bien, cabrones. Y venían, cuando hicieron una aptofía, venían drogados. Y yo siempre pensé que el muchacho estaba limpio y todo, pero no, se mataron. Dice que tenía como cuatro o cinco días y yo estaba en San Antonio ahora y me habló. Me habló y me dijo, oiga, don Nacho, tráigase una sombrilla porque hace un calor del carajo, dice, y este... Y le va a hacer daño. Sí. Si no salimos del hotel, que chingamos, salimos del hotel para la arena. Para la arena, sí. Realmente siempre pasa eso, cuando vamos a las ciudades, los centradores o peleadores, nunca disfrutamos las ciudades, muy poco. Para nada. La neta es que... Si a mí me dicen, oye, vamos, yo vine a lo que vine, cabrón, olvídate de lo demás. Claro, yo hace un poquito me metí en un problema por ese tipo de actitudes, porque ahora con Jaime, entrenador, dijeron, vamos para acá, vamos para allá. No me puedo mover, tengo que estar aquí. Bueno, pero haces tu trabajo bien y está bien, qué chingado. Pero bueno. A ver. Es difícil, ¿no? Porque tener ese muchacho que tienes, peleador, pega durísimo, pero cabrón. Aquí vino a entrenar una vez y boxeó con dos, tres chamacos. Y le digo, no los estoy sobrellevando porque si no, si te van a venir encima, son cabrones. Y no, cuando le metió un pinche madrazo por abajo y ya los puso quietos. Puso quietos. Es bravo, es bravo. Y pega. Pega muy fuerte, sí. Ahí va, va caminando bien, va caminando bien. Fíjate que en una pelea, no me acuerdo el hotel, estaba parado junto a mí. Y no sé por qué razón platicamos. Yo no lo conocía, no sabía de quién se trataba. Dijo, acabo de pelear ahorita. Gané por notar, pero estoy aquí afuera porque va a venir un familiar y no tengo unos boletos, le voy a meter. ¿Cómo te llamas? Jaime Munguía. Ay, peleo creo seis rounds, ocho rounds, pero es madrón, cabrón, pero gacho. Pega muy fuerte, sí. Yo le he intentado cambiar, no cambiar, mejorar, que no abra tanto las manos para tirar golpes. Porque se habría dificultado, ¿no? Se le ha dificultado. Se le ha dificultado, pero ahí vamos, ahí vamos caminando. Ahí va, ahí va. Sí, pero... Vienen los mejores compromisos y ahí es donde están las pruebas. Ahí es donde va a estar, cabrón. Ahí es donde va a estar, cabrón. Vamos a ver si todo lo que ha aprendido se puede poner en práctica y salimos adelante. Yo creo que lo mejor es la pegada, porque el cabrón resuelve las peleas bien con su poncho. Y quiero decir que no es pendejo, ¿eh? No. Él intenta... Es inteligente, es inteligente. Se quita uno que otro madrazo por en aras de pegar, porque sabe que la diferencia es la pegada. Sí, la pegada. Lo dice muy atinadamente, porque mucha gente me dice, es que no tiene defensa. Es que él no se preocupa por la defensa, él se preocupa por el ataque. Sí, por las... Joder, lastimar. Por cómo llegar y lastimar. Pero el tema es que, pues ahí estamos intentando que los ataques sean un poquito más... ¿Y ahora cuánto pelea? Peleamos fin de mes, perdón, de octubre. Fines de octubre. Ajá. Octubre, noviembre, por ahí. Pero gana con... Ojalá que sea una buena pelea. Pero gana un chingo de gana, ¿no? Lo sé. No, cómo no sabes, tienes que hablar con el dueño de la... El pinche, Fernando, es el de la pachocha, ¿no? Es el de la pachocha, sí, sí, sí. Hablan... Sí, no, le va bien, le va bien. Es un... No, y le va a ir mejor, porque si sigue ganando, va por el título. Lo querían poner con el kazajo, con el que va. Sí, sí, con el pleji. Todavía está cabrón. Estaba muy verde. La pegada. Por la pegada está cabrón. Acaba de noquear al japonés, que el pinche japonés es buen peleador, buen peleador. Es duro. Contra lo que me digan, es buen peleador, porque yo lo vi pelear en Juegos Olímpicos y se desplazó muy bien, hizo todo su trabajo muy bien. Pues en cuanto a este le puso unos... por la barriga, ahí fue. Y fíjate que yo estoy pensando que de la olla le ayudó mucho con los jueces al colorín y que ahora no va a tener ese apoyo. Ah, ya. ¿Al canelo? Ya, al canelo. Yo creo que va a sentir la pirinola, porque el kazajo se rifa. Se rifa. No, es campeón. Es un buen peleador. Pero aparte, espérate, aparte, él está pensando que tal vez sean sus últimas peleas y va a dar lo mejor de él mismo. Y si el otro güey se apendeja tantito, se la van a dejar caer. Pues ya que está ahí, ¿qué piensas de la carrera del canelo? Pues mira, yo pienso, te lo voy a decir a ti aquí, que le han ayudado bastante. ¿Por? No es el peleador que piensan que come plomo y caga a soldaditos. No, yo creo que es un peleador que es bueno, pero a determinado nivel. Porque yo estuve en la esquina con el hijo de Julio y el hijo de Julio, pues, a huevo que se metió un pinche churro y no, no, estaba todo sin reflejo, sin la chingada. Tiró golpes dos, tres veces y nada más. Y fue para mí vergonzoso estar ahí en la pinche esquina porque es diciéndole, oye, cabrón, tienes que hacer eso. Oye, que... ¿Nada? No, nada. Entonces, este, cobrar doscientos cincuenta mil dólares nada más, hacía lo cabrón, da coraje. Da coraje, pero no los renunció, eh. Yo vi que los agarró y ahí salió en el pinche video. Te reé esta para la orquesta. No, no los agarré. Lo que pasa es que este güey le pagaron tres millones y medio de dólares, no sé de dónde. Y el cabrón me decía, ayúdame, no, y me pasaba. Ese fue un... ¿Un bici video de mal? No, el pago ese de ese dinero por la pelea me lo pagó la... No, me dieron dinero en efectivo. Este, la... Ese fue el acuerdo con Julio, que me tenían que pagar en efectivo porque yo no puedo cobrar así, no puedo guardar en el banco, mejor se lo doy a mis hijos y a la chingada. Y todos mis hijos ni necesitan porque todos son profesionistas. Todos son profesionistas. Este, y me lo mandó la señora, la esposa de... La esposa de Julito. Ex-esposa de Julito. Ok. Este, muy... Que es una persona muy preparada e intelectual. Si la conoces, ahí estuvo. Sí, le he saludado, pero no recuerdo su nombre. Está... Frida se llama. Frida, sí, sí, sí. Pero es una persona súper preparada intelectualmente. Que tiene varios títulos de profesionista. Ahora, es chingón. Sí. Y me mandó en una pinche bolsa la pachocha. Le mandó todo el... Sí, y es que ¿qué chingada va a hacer con este dinero? ¿Sabes por qué? Porque mira, yo me jubilé en Estados Unidos. Y me... El gobierno me paga 2,157 dólares por mes. Sí. Entonces, me los depositan en el banco y yo saco de aquí con mi tarjeta de crédito. Y ya, no tengo ningún pedo. Digo, no es mucha lana, pero es algo. ¿Se jubiló en Estados Unidos en boxeo? Sí. ¿Como persona ya se jubila? Sí, 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 ya. O sea que... Pagué un chingo de impuestos. O sea que lo voy a balconear feamente. ¿Es residente americana? Sí. Ah, ahí quedó. Ah, pues ya, muy bien, qué bueno. Y apliqué... A ver, cuando me avisen voy a pasar mi examen para ciudadanía. Ah, ok. Sí, y a su edad ya no le piden examen. No, sí, sí pide. ¿Sí? Sí. No, las personas de arriba de 60 ya no les piden examen. No, no, sí piden. Tienes que contestar como una... ¿10, 5 de 100 preguntas? No, son como 6 o 7. ¿5 de 100? Sí. Ah, no, pues a toda madre mejor. Mejor. Sí, mejor. Bueno, pero tienen que ser a 5 correctas. Si no, tiene hasta oportunidad de 10. No, pero... A mí me lo contaron. Solamente que sea muy... Para no contestarlas. Son preguntas de una persona como usted que ha vivido. Son preguntas muy fáciles, ¿no? Le van a preguntar. ¿Qué colinda con este... Al sur de Estados Unidos? ¿Qué país? Pues... No, tengo que ver todo eso. Pero no preguntan eso. ¿Sí? No te preguntan, este... Si ya pagaste tus impuestos. ¿Cuál es la fecha? No, se nos preguntan. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? No, hágame caso, hombre. Hágame caso. No, y lo voy a ver nada más. Le das una repasada y ya. Sí, ya. No, si hay dos, tres preguntas que necesitan. ¿Qué colinda con Estados Unidos? Tijuana. No, por ejemplo, le preguntan. Al este de Estados Unidos, ¿qué mar hay? Sí. Pues al Atlántico. Al oeste, pues al Pacífico. Las preguntas yo creo más difíciles son el tema de los... Un poco lo político de cómo se compone la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Cuáles fueron las primeras colonias de los Estados Unidos? Cositas así. Ahí sí hay que estudiarle tantito. Para ir afuera, todo está fácil. No, me voy a chingar. Oiga, vamos de lleno a la realidad de los chingón. Bueno, ha tenido muchos campeones mundiales, ha tenido, ha trabajado con muchos. Yo sé que siempre con unos, bueno, la mayoría con todos, tiene una buena relación. Pero en su corazoncito, sin que se lo digamos a nadie, nadie se va a dar cuenta. ¿Con quién le gustaba más trabajar? Con todos. Con el que menos me gusta trabajar se llama, por ejemplo, Melchor Copp. ¿Por? ¿Complicado? Algún detallito por ahí que hizo con Fernando Beltrán. Por una pelea con el travieso. Usted está hablando de una pelea que se dice que se hizo en Chiapas. ¿En Chiapas? ¿Tú, Clara Gutiérrez? Sí, creo que sí. ¿Cree que sí? Esa, pero antes en Estados Unidos, pelearon, oye, está muerto este cabrón. Tírale golpes, hace esto, va, va, ahorita, y se hacía pendejo, se movía y tiraba, hasta que pararon la pelea, porque el travieso tenía un pinche cortadón, pero cabrón, estaba bien madreado. O sea, pararon la pelea y descalificaron a este güey. O sea, que era lo que quería provocar él por eso, ya no está aquí. ¿Sabes qué? Bueno, ¿qué victoria le ha llenado más la satisfacción? Pues... ¿Puede ser la de Márquez con Pacquiao? La de Márquez con Pacquiao, porque fue un acontecimiento, olvídate, creo que para la historia, histórico, pues. Pues hablemos de esa histórica, estaban teniendo rounds complicados, ¿no? No, pues ya no está rebasando el cabrón, está el round, fíjate, el round donde lo lastimó más Pacquiao, fue el round donde Juan le metió unos p*** en la barriga, porque todo el mundo piensa que el gancho al hígado, el gancho izquierdo, y Juan con la derecha pega muy cabrón en la panza. Le metió como tres madrazos, y cuando Juan llegó a la esquina, venía con una cortadita aquí, y el tabique medio madreado, y me dijo, Nacho, ahí lo tengo, creo que lo voy a noquear. Y el julio, dijo al, ¿cómo se llama el argentino? Este, la mazón. A la mazón. Le dijo, no, no, estás mal, no se mueve de ahí Juan, porque está buscando el golpe, claro. Y si se lo da, lo va a noquear, chingue a su madre, no, se acabó. ¿Se acabó? Sí, que dicen que fue un golpe de suerte, y yo sigo pensando después de un chingo de tiempo. Yo le voy a decir por qué, porque yo lo dije, yo lo dije, pero yo le voy a decir por qué. Dígate, termine, termine, termine. Perdón, porque yo no sabía, pero te voy a decir cuál fue mi respuesta, te voy a decir cuál fue mi respuesta. Dijiste que hoy vamos a hablar al chile, vamos a hablar al chile. Mira, cuando llegamos a la conferencia de prensa, me dicen a mí, es que dijeron que fue un golpe de suerte. Yo pensé que lo había dicho Sulaiman y la mazón, y le dije, pues yo no sé quién fue el p***o que lo dijo, pero no fue suerte, porque en el boxeo, solamente en las películas existen los golpes de suerte, ya que está todo madreado, David Silva está todo, y de repente se cae el otro güey y ya ganó por un c***o. O el este que hace las películas, el americano que hace las películas, ¿cómo se llama? Pues cualquier artista. El que salió con nosotros, ¿cómo se llama? El que salió con nosotros en el Salón de la Fama. Silvestre Salón. Silvestre Salón, solamente ese cabrón, pero golpes de suerte, el golpe de suerte no existe, porque tú fuiste peleador y te rifaste bien chingón toda la vida. Pero le voy a explicar por qué sí fue suerte. Y no malentendamos, por favor, porque no es mi intención decir que fue casualidad, eso es diferente. Fue un golpe de suerte, y le voy a explicar en mi pensamiento por qué. Ahí le va. Aquí en este ring, en este pinche ring, trabajamos casi un mes, la misma combinación, y yo le doy una bala al pinche Freddy Roach, porque ellos estaban trabajando lo mismo, pero de zurdo, y lo hizo, y se le metió unos madrazos a Juan, pero bien cabrones. ¿Oh, sí? Se le iba a Juan, eh, olvídate, te pagan un chingo de dinero, pero no hay dinero en el mundo para comprar otro cerebro, cabrón, porque estás recibiendo madrazos muy cabrones, vete ya. Sí, pero ahí le va, déjame permiso de explicarle por qué fue. Una disculpa, eh, por eso le pedí. No, 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 jamás, yo le voy a decir algo. Yo dije que los c*** que dijeron eso, y después me disculpé en una entrevista, me disculpé porque dijeron lo mismo, y dije, no, pues es que yo lo dije así, pero... No, no, y esto, mire, usted tanto está en todo el derecho de decir lo que piensa, y lo que cree, porque en ese momento, a lo mejor se distorsionan las cosas, y yo le quiero explicar, para que tampoco le quede mala imagen de por qué dije eso. Mire, la suerte no es más que, no es más que estar en el momento correcto, con algo que ha trabajado tanto. No lo malinterpretamos, cuando es casualidad, es algo que ni se pensaba, eso es diferente. Le pegó de casualidad, no de suerte. No, déjame contarle por qué, le voy a decir algo, le voy a contar por qué. Lo que pasa es que ustedes trabajaron mucho, y trabajaron, y trabajaron, y trabajaron, y trabajaron, pero tuvieron una pinche pelea, tuvieron dos, tuvieron tres. ¿Cuántas oportunidades tienes de una pelea, que tú dices, y si le hubiera hecho esto, y si le hubiera, y si le hubiera, y no pasa, y a veces no hay revanchas? No, exacto. Muy pocas veces hay trilogías. Pero eso fueron cuatro. Bueno, por eso, cuando tienes, cuando, a ver, a veces pasa una pinche pelea que se dé, Márquez y yo no se dio, hay veces que no pasa. Cuando pasan dos, la revancha, hay veces que no se da. No, esas, esas compaderas. Trilogías, trilogías. ¿Cuántas hay en el boxeo? Hay muy poquitas. ¿Cuántas, cuántas peleas entre dos cabrones de cuatro hay? Una. Una. Es suerte, y más suerte, que después de tantos pinche rounds, le agarres el chingadazo que tanto practicaste. Suerte, no me venga con chingaderas, que no es suerte eso. No, no, yo creo que la suerte. No lo malinterprete. Es que, es algo, a lo mejor que se trabajó, sí se trabajó. A ver, nadie está diciendo lo contrario, porque hay que decirle a la gente, que nunca va a pasar nada que no hayas trabajado. O sea, si nunca trabajaste el gancho al hígado y estás peleando y te dice un cabrón, tíralo el gancho al hígado porque ese es el golpe con el que vas a ganar, pues no va a pasar. Sí, claro. No va a pasar, no va a suceder. A veces sí, a veces sí. Bueno, un tontazo. Ese pinche Johnny González. Sí. En Japón, está diciendo, hey, tira izquierda, derecha, te quedó libre la izquierda, gancho al hígado, cabrón, es zurdo, y te queda más cerca el hígado de un peleador zurdo. Y tú vas a chingar a su madre, digo, bueno, nos sacamos la lotería, güey, vámonos a la chingar. Ahí no se sacó la lotería. No, yo creo que, sin lugar a dudas, eso no lo voy a dejar de reconocer. Yo creo que fue un gran triunfo para Márquez, para usted, como entrenador. Para todo México. Para tu compadre, pinche Fernando Beltrán, a huevo, a huevo, decía que sí. Para todo México, fue una noche grandiosa. Una noche grandiosa, ese triunfo que tuvieron con Pateado. Para Barrera, no. Ah, yo no sé, yo no estaba ahí. Pero es que yo vi a Barrera muy triste. Muy triste, sí. ¿Por qué? ¿Qué piensa que usted qué pasó ahí? No sé, no quiero pensar porque yo reconozco que, igual que tú, un gran peleador, Barrera es un gran peleador. Y yo respeto a todos los pinches peleadores, son chingones, los respeto muchísimo, pero muchísimo. Me hicieron una entrevista y estaba hablando de ti, de Barrera, de Juan. Los peleadores que estuvieron en la división de peso pluma, que fue un momento chingón para el boxeo, porque esas peleas tú con Barrera, las tengo para verlas una y otra y otra vez. Gracias. Que es el único vicio que tengo es ver box. A mí me vale **** a los demás. Yo veo box. Y te digo, esa vez que les hice así, fue porque... Porque es lo que piensa y lo que crea. No, porque estaba enojado y dije, yo, estos cabrones, ¿cómo les puedo decir que valimos ****? Hasta se lo tuve que decir, valimos ****. Y entonces el presidente, el director técnico del comité olímpico **** se desternillaba de la risa y decía, ah, Nacho, no chingas. Bueno, Nacho, estaba platicando de los boxadores. La pelea de Márquez con Barrera, le dije a Juan, Juan, estás limpio, has hecho una pelea que no debía ser como la hiciste, pero vas ganando vivo, no te vaya a dar un cabezazo porque te tiró un pinche tope, le pegó en la clavícula. Pues estaba desesperado, Barrera, estaba desesperado porque lo estaba madreando, ya viene, ya en los últimos rounds. Le da un pinche cabezazo y le hace un cortecito aquí. Y era el round 11. Llegó a la esquina y me agarró encabronado y le digo, Juan, te estoy diciendo chingada, madre, que le estás metiendo el chile y se enojó por eso y te metió. Mi hija vive en Inglaterra, se recibió allá, es licenciada en economía y estaba reunida con sus compañeras de la universidad y una le dice, oíste lo que dijo tu papá, oíste lo que dijo. Una vergüenza, el otro día me habló mi hija, me puse una fincha maltratada. Oye, cuida tu léxico, ¿cómo es posible que digas eso ahí en la televisión? Dice, no, pues se me chispoteó. Además, ¿con qué crees que gano para pagar tu colegio? Allá no me estés jodiendo. Sí, claro, claro. Oiga, don Nacho, sin dudas fueron buenas peleas todas, pero a ver, una preguntilla ahí, ya que nos estamos tirando de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué chingados no se hizo la pelea con Márquez Barrera II? Porque Barrera dijo que no iba a permitir que ganara dinero ese cabrón con él. Así dijo. ¿Así dijo el cabrón? Sí. No, no voy a permitir que ese güey gane dinero conmigo, que se gane la chingada. Pero yo lo veo y siempre lo he admirado mucho porque yo tuve un peleador que le dio una chinga en peso a Super Gallo. Un peleadorcito que se llamaba Josefino Suárez. Ah, Josefino. Y después de madrear a este, fue y le quitó lo invicto al, este, ¿cómo se llama este cabrón? Que fue campeón mundial, pluma, este, de Jalisco. Ah, ¿de Jalisco? De Jalisco. Ah, este, ah, ya, ¿al Chololo Lario? No, el Chololo fue Super Gallo. ¿Al Cobrita? Cobrita González. Cobrita González. Pero pequeño y bravo, el hijo de la chingada, como él solo, le ganó a Barrera. Nada más que Barrera, en ese tiempo, su apoderado era el... ¿Lo Maldonado? No, no, no. Su apoderado era el doctor Mamírez, yo le decía Mamírez. El doctor Mamírez era su apoderado y él era, clásico, el presidente de la comisión de Bob. Ah, qué gracia. Entonces, a la chingada, ¿no? Le levantaron la mano y ya. Uy, este momento no sé si lo vamos a cortar o no, porque Barrera dice que nunca jamás nadie le ayudó, también. Pero bueno, qué chingados decimos, ¿no? No, no, nada más los que estuvimos ahí sabemos de qué pie cojean, ¿no? Es con esta cosa nadie se va a enterar, pero bueno, ni modo. No, nada, pero Barrerita es un gran peleador. No, es un gran peleador, es un gran peleador. Digo, peleadores chingones, grandes peleadores, ahí está Barrera, tú, Márquez, ahora se integró, este, Julio, pues, si no, no nos hubieran invitado a ir a la fiesta. Pero chingón, el güero es chingón. Y el boxeo mexicano es tan generoso que en un momento determinado van a surgir peleadores. A mí me llena mucho el gallito, ese gallito, este... Ah, el de Sonora. El de Sonora. Ya vino un poquito menos, vino abajo un poquito menos, porque antes era un pinche peleador. Ha pasado el tiempo y ya se ha venido lastimando o no ha tenido actividad, ¿no? Sí, que era un puño. Ahí está el trabajo. Mira, Zaragoza se fracturó una mano, pero bien cabrón, que el tendón de este dedo se le rompió y se lo encontraron hasta acá. Ah, cabrón. El doctor que lo operó fue el doctor Gatica, un doctor que viajaba con nosotros. Ahorita está malito, ya no puede operar, ya no puede funcionar, porque le tiemblan mucho las manos. Pero fue una pinche operación, poca su puta madre. O sea, lo operaron y estuvo casi seis meses escayolado y tenía un clavo aquí y le salió otro clavo acá. Nos habló don José y nos dijo ir a la pelea con Acero Sánchez, que tú madreaste Acero Sánchez. Bueno. De Dominicana. Peleó con Zaragoza y le robaron la pelea a Zaragoza, lo tumbó y le robaron la pelea. La revancha se hizo en el fórum y Zaragoza fue a pelear con él. No dejó de entrenar nunca, porque la mano izquierda, entonces trabajaba pura la derecha o perganchó. La izquierda la tiraba por fuera del costal. Trabajaba y trabajaba. Entonces nos habló don José y dijo, la pelea se tiene que hacer ya, si no, no va a tener chance. Entonces, digo, a nosotros nos presionaba bien, cabrón. A ti no, porque tu manager era el pinche, ¿cómo se llama? El ventrano. No, ¿cómo le dicen? El canguro. Era tu manager. Oiga, te protegía un chino. Ese cabrón te quería más que tu papá. Serio, serio. Y me lo dice el güey. Yo siempre te he querido, cabrón. Pero déjame decirle algo, porque entonces ya no estoy entendiendo esta pinche película. Ahí le va. Dicen que el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque y usted es muy bueno para eso, pero ahí voy para atrás porque yo también soy guerrillero. Ahí le va. La que veas, estás aceptando que yo no fui el que dije. No, ya sé, hombre. No se preocupe. No, no pasa nada, Nacho. Yo tengo mucha estima y mucho respeto. La verdad es que usted es uno de los mejores entrenadores del país. Y lo que usted diga no se va a discutir. Pero ahí le va. Yo tengo una pregunta. Si a mí me ayudaba el consejo y si a mí me apoyaba en todas. El consejo no. Don José. Tu manager. Bueno, Beltrán. Ahí le va. Ese cabrón ordenaba aquí. Beltrán ordenaba aquí. Espéreme, pues. Ahí le voy. Entonces, quiero, porque no estoy entendiendo. Ya la película se me distorsionó en mi cabeza. Ahí le va. Si a mí el consejo me ayudaba o Don José Suleimán o Fernando Beltrán y me apoyaban en todas. La pregunta es por qué me tuve que esperar año y medio para disputar el título mundial cuando me tocaba la mandatoria con Zaragoza y no se hacía. Porque. Ah, a ver. Ahorita te digo. Ahí te va, mira. Jaque mate se llama esa cosa. Te acuerdas. No, no, jaque mate. Mira. Te acuerdas que antes existía no la pinche mafia que existe ahora que se apoderan de las, de las, ¿cómo le llaman? Cuando un peleador, por ejemplo, tú peleas y. Opciones. Las opciones. Las opciones. Se las chingan ellos. Ahora ya no existe que el peleador sea el dueño de las opciones. Entonces, ¿no te has dado cuenta de ese detalle? No, pues son las empresas. Son las empresas. Claro. Bueno, pues Zaragoza tenía una opción y luego otra opción y luego venía la pelea contigo y dijo, no, vamos a chingarnos al guerrillero, vamos a pedirle una opción. Y nos dieron una opción que la pagó. No tenía ni con las nalgas, pagaba el pinche Fernando Beltrán y fue y pagó la opción. La pagó porque estaba entre delincuentes, Rafael Mendoza en paz descanse. Era un cabrón ese, ese cobraba las, y nos pagaron. Y creo que tú estabas bien encabronado. ¿Por qué les vamos a pagar? Que vayan a la chingada, que no sé qué. Estabas bien bravo. Algo, sí, ustedes me pagaron a mí. No, a ti te pagamos la pelea. A mí me pagaron la pelea. Pero, pero, para que la gente sepa bien. Lo que pasa que me dijeron a mí, ellos iban a pelear, Daniel Zaragoza iba a pelear, que en el pasado no lo entendía, hoy lo entiendo porque es vivido. Pero, Daniel estaba buscando las mejores peleas que le reedituaran dinero y en ese momento tenía una muy buena oportunidad de pelear, no me acuerdo si en Japón o en... En Japón. En Japón. En Japón. Y entonces me dijeron, Daniel va a pelear en Japón y para que tú te esperes, hay dos opciones, o te esperas y no agarras nada o te dan, o recibes... Una feria. Una feria. No me acuerdo, ya no me acuerdo si eran 25 mil o... Sí, más o menos. 25 mil o 45 mil, algo así. Y entonces yo dije, a ver, ¿va a pelear? Sí. Ese es un hecho, sí. Y entonces, ¿nomás agarro el dinero o no lo agarro? Entonces dije yo, bueno, pues a ver, me lo traje. Pero, y luego la siguiente, ¿qué pasó? Dice que usted pagaron, ¿yo pagué? Sí, pagaron un c***o el dinero. Y el vinche Fernando Beltrán dijo, no, hijos, es un c***o, pero ni modo, y tuvo que aflojar. ¿Aflojaron? Sí. No, ahí sí, ahí sí. Otro poquito. Honestamente, honestamente, no les sé decir. Nunca me di cuenta, este, nunca me di cuenta si Top Rank o Fernando tuvieron que pagar algo de dinero por liberarnos de la opción. Yo no sé, pero aflojaron. Ah, bueno, pues. Pues qué bueno por Daniel y por usted. No, por mí, yo qué chingado, se repartieron la lana Fernández, este. Cobra, Cobra y Cobra Mendoza. Por eso le decían la cobra, porque. La cobra, el clásico. No, no, güey. A mí una vez me dijo el clásico, una vez me dijo el clásico, lo vi en Guadalajara y me dice, Eric, ¿cómo estás? Oye, quiero pedirte un favor. Sí, dígame, este, ¿cómo se llamaba? Don Rafael. Don Rafael, dígame, ¿qué le puedo servir? Quiero que boxees con el canelo, porque es un p***o. Y quiero que le ayudes, le ayudes, tú le vas a ayudar. Y entonces yo le dije, ah, cuando guste, con mucho gusto, yo le ayudo con gusto, o boxeo con él. Sí, sí, que le ayudes, tú ya, tú te mueves muy bien arriba del ring, eres un viejo. ¿Cómo viejo? Toda madre. Gracias, quiere que me madriden. Bueno, pues ni modo. Pero nunca, nunca se concretó nada, y luego al tiempo se les fue, o sea, se pelearon con él. Lo corrieron. Pues, quién sabe. Sí, 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 lo corrieron, porque el cabrón, le dije yo, Mendoza, cuide sus palabras, porque habló mal del papá de Golden Boy, del Golden Boy. ¿De quién? Del Golden Boy. Ah, del Golden Boy, del papá. Y cuando se enteró, el Golden Boy dijo, ¿por qué? Como es gabacho, como es gringo, él dijo, ¿qué es un zángano? Porque Cholay Rivero dijo que era, su papá era un zángano. Se lo dijo a Golden Boy. Y entonces Golden Boy, no pendejo, empezó a preguntar, ¿qué es un zángano? ¿y qué es un zángano? Pues es un avispón que es huevón, no hace nada, nomás a la preña, a la reina, a la abeja y, ay, hijos de su pincho, no, mi papá no es ningún zángano. Y a la ****, me los corre a los dos, a ch***. Cholay Rivero, a la cobra. Y yo le dije a la cobra, Mendoza, ya lo mandaron a la **** de un lugar, ahora lo van a mandar de otro, porque Televisa le mandó a una muchacha al Canelo para que le sirviera de novia o de lo que sea. Y entonces Mendoza llegó y agarró la balanza y la recorrió, que la chingada, porque se pasaba el Canelo un poquito, por andar con esa **** que no sé qué, y el Canelo se encabronó. Y fue y le dijo a Reynoso, papá, ese cabrón se va al carajo, porque le dijo a mi novia no sé qué, y le dijo, no, pero mira, ¿usted también se quiere ir? Y le dijeron, no, ****, no sé, ese es la pinche billete, ¿no? Y corrieron a Mendoza, le dijeron que se fuera a la ****. Gracias, clásico, clásico era muy común, era un buen representante, fue representante de muchos grandes peleadores de usted. Sí, tan buen representante que nos chingó con una lana. ¿Sabes qué? Mira, cada pelea que hacían mis peleadores en Japón, decía él que el dinero que ellos, que la empresa pagaba a Televisa, este, él los recuperaba, pero que había que pagarlos de impuesto porque era no sé qué madre. Y se chingaba ese dinero y llegaba todavía a Japón y el promotor agarraba y daba mil dólares para cada persona. Él, el auxiliar, el peleador que le ayuda, el atropellador, el peleador y el entrenador. Mil dólares por cada uno. Imagínate lo que teníamos que pagar de comida, eran en un restaurante fuera del hotel que cobran un chingo, en un restaurancito, comes perfectamente bien y pagas 25 dólares, desayuno, 30 dólares la comida. Y él nos daba dinero para pagar, lo demás se lo chingaba. Entonces, cuando nos dimos cuenta, fue porque un cabrón que corrieron de Televisa, mandó un papel a la casa mía y estaba en el comedor, lo pusieron. Y entonces Zaragoza llegó y empezó a ver, mire don Nacho, venga a ver. Hablaban del peleador, este, ¿cómo se llama? Meco es el travieso y de Mendoza, que le cobraban 2.500 dólares por cada 16 o 18 mil dólares que cobraba, le tenían que dar al de Televisa, 2.500, pero ya le debía como 3 o 4. Y Mendoza era pagador, no era un tipo ladrón, pero ya le mandó su dinero. Y Zaragoza se dio cuenta y Zaragoza me dijo, oiga don Nacho, hay que correr a este cabrón, por ojete. Entonces lo llamé yo y aquí hablé con él y dice que en Mendoza nos acabamos de dar cuenta de esto y usted se ha chingado como 6, en total como 12 peleas de campeonato. Madre. Y se va a usar la p*** aquí. Y me dijo, está bien, no hay ningún problema. El problema es de ustedes, porque son muy p***es y no van a poder, no van a llevar su carrera bien, no van a ganar lo que ganan conmigo. Hasta luego, adiós. Luego nos encontramos y platicamos y todo y ya nos empezamos a llevar otra vez bien, pero yo los despedí a la chingada. Pero se estaba chingando una feria. Es como los hermanos, es que les dicen los, ¿cómo? ¿Cuál es? Los brito. ¿Los qué? Los brito. Ah, los brito. Los britos también se pintan solos los cabrones. Bueno, yo de eso no sé. Lo que sí sé es que la cobra, la cobra. Sí sabes, no te hagas p***. Oiga, la cobra era muy dado a insultar a los boxeadores. Ah, sí. No, yo soy el dios, el dios del boxeo. ¿Qué dios de asalto? Yo pocas veces tuve la oportunidad de convivir con él. A mí me tocó en una pelea que tuvo el Chololo Larios, allá en Los Ángeles. Entraba el vestidor a saludar al Chololo y eso, y estaba la cobra, le dice la cobra. Chololo, va a estar fácil esta pelea. A pesar de que tú eres un p***. Vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y se va a acabar así, de volada. Y yo me voy. Y se salió y dije yo, a su p*** mar. Ya tengo una vez. Estaban en mi casa, en mi casa. Y de mi casa a la esquina de, la esquina más próxima ahí, salieron Cobb y él de mi casa. Yo todavía estuve un ratito ahí y salí de ahí, iba en mi carro y que los veo y estaba Mendoza haciendo sombra y la chingada en la calle, enseñándole a Cobb cómo debía de tirar y la chingada. Y yo le digo, vamos 10 segundos. Y le digo, chingas. Y le digo, le viene enojado el Chris Mendoza porque lo interrumpí. Que le digo, me voy a estar vacinando. Vamos 10 segundos. Y le digo, chingas. Y me dijo, chingas. Y me dijo, chingas. Y me dijo, chingas. No, es un gimnasio, pero tiene una escuela porque tiene un estilo muy definido, ¿no? Todos los boxeadores de usted, o sea, los vemos en cualquier parte y decimos, ese es de Don Nacho, ¿verdad? Sí. Tiene muy definida la escuela que tiene, ¿no? Gimnasios hay un chingo. En mi gimnasio, mi padre estableció una escuela también y pocos gimnasios del país creo que tienen escuela. Gimnasios, ya le digo, hay un chingo. La escuela de usted, ¿de dónde la armó? O cómo la... Digo, yo sé que son secretos de guerra, pero bueno. A ver, échale. La experiencia de tantos pinches viajes a Cuba, a Rusia, a Bulgaria, a Rumanía, ¿te vas dando cuenta, por ejemplo, del estilo de los peleadores y vas de alguna manera... Robando algo. La desgracia de este gimnasio es que no ha habido un entrenador que le guste lo que hace y se quede y aprenda cada vez más la técnica de cómo quitarse los... porque los golpes no son dulces. Y cuando ya tienen más o menos un nivel, vuelan y se creen muy chingones y se van y se los lleva la... Ya no pueden hacer nada. Entonces, si hubiera un entrenador que se quede con la idea de lo que es el boxeo técnicamente hablando, podrían llegar a volar alto y a ganar dinero. Pero no los puedes convencer, son cabrones. Sí, 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 entiendo lo que dice, porque a nosotros se nos ha hecho, se nos han ido muchos entrenadores. Hemos tenido muchos. Hoy tenemos algunos y mantenemos la técnica, ¿no? Como Fernando Fernández. Y en el caso de usted... No, Fernando Fernández es hijo de un... Es hijo de un gran peleador. De un peleador, no gran peleador, pero era aferrado como la ciudad. De aquí de la capital era el sábado. Y ese muchachito se fue temprano a vivir por allá y ha aprendido bastante. Ha aprendido bastante. Es serio, es serio. Es serio, es serio. Y tenemos una escuela, ¿no? Tenemos una escuela. Hay la pregunta. ¿Qué hiciste cuando cometió la p***a meter su pie adentro del ring? Les voy a explicar qué pasa. Mi hermano pelea una eliminatoria de título mundial de la FIB contra Fernando Velardes, ¿no? En Tijuana. Están peleando. Sí, sí. Y mi hermano lo tumba tres, cuatro veces a Fernando Velardes. Lo trae tomadreado, le va ganando la pelea y de repente en el último round se confunde. Ya casi para terminar la pelea, se confunde y tras, tras, él cree que escucha los 10 segundos y se mete pensando que era la campana. Y entonces se van a las pinches reglas y era descalificación. Sí. Y era una pinche regla muy jodida. Sí, sí. Descalificación. Cuando todos a leguas veían que era una equivocación, pues no, no dijimos nada nomás. Pero, ¿y quién era entonces el presidente ahí de la comisión? Sí, pero eran las reglas de la federación. Y estaba el presidente de la federación, People, y ese fue el que nos chingó. Fíjate, en una pelea en Tijuana peleó al travieso. Sí. Y entonces, no sé con quién estaría peleando la pelea, estaba cabrona. Y Fernando daba vueltas por el linda y vuelta y iba y... ¿Y qué estaba haciendo? Pero traía unos billetes en la mano. Y yo creo que se los enseñaba a los jueces, porque vuelta y vuelta, y entonces ya se terminó la función y regresamos al hotel, estábamos sentados. Y empecé a comentar yo, ¿no? No, Fernando Beltrán andaba desesperado, ofreciéndole dinero a los jueces. Y yo no sabía que el señor que estaba sentado ahí era su suegro. ¡Ah, Torrelira! Su suegro. Fue el diputado, el diputado. Puta que se empieza a cagar de la risa el señor. Es que yo soy el suegro de Fernando. ¡Ay, señor! Disculpe, pero se andaba teniendo sabonar al jueces, cabrón. Y el billete de Fernando, cuando le platicaron eso, estaba cagado de la risa también el cabrón. Ahora como yo lo veo como que chupa mucho y le está haciendo daños a Madre. Sí, pues quién sabe, digo, no convivo mucho con él, pero sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Casi cada tercer diario, le digo, se pone unas pinches pedas, pero cabrón. Ay, don Nacho, vamos a terminar esta entrevista, plática, como sea, porque usted tiene mil historias y ya se ha chingado a muchos. A ver, a ver, a ver. Oiga, me voy a ir para atrás y para adelante, en medio y para final. Del final, cuando usted andaba de boxeador, ¿su papá, su mamá no se le hacían de jamón? No, fíjate que mi mamá murió cuando yo tenía siete años. ¡Ay, cabrón! Y pues mi jefe, pobrecito, con siete hijos, estaba muy cabrón. Viajamos del rancho donde vivía a la capital, porque mi abuela pues tenía posición, tenía dinero, mi abuela y la chingada. Entonces, ahí ya nos alivianó un poco, pero ese fue el problema grave de nosotros, ¿no? Como familia, porque yo estaba bien una ratilla, era... Plaquillo, chupillo. Sí, plaquito, no, súper jodido, era siete vecinos. Ah, cabrón. Yo nací siete vecinos. Nací siete vecinos. Yo no sé por qué estoy viviendo 83 años, el día 31 de julio, cumplo 83 años. No, pues... Ahorita termino de aquí, voy a mi casa a trotar en la caminadora, pues para mantenerme un poquito... No, se ve fuerte. Mentalmente menos p***o que siempre. Se ve fuerte, se ve fuerte. Tiene, tiene, se ve... No, cuando menos subo al rincón con dificultad, pero subo. Sí, ya le cuesta trabajo, porque ahí ya ve que es un pinche minuto y ocupas mucha velocidad. Yo que estoy joven, batallo para subir, me iba a bajar. No, pero es que te atoras en las cuerdas por estar gordito. Chingueó al pobre nomás. Pero qué chingó, ya quisiera estar como tú y ganar lo que ganas tú. ¡No, hombre! Ojalá. Ya quisiera yo haber tenido todos los peleadores que ha tenido usted. Esos son cabrones y ganaban bien. Lo único que he sacado es la carrera de mis hijos al colegio de mis nietos. Qué bueno, vamos. Son como seis. De ahí para allá no me puedo ya quejar, pero de todas maneras sí me cuesta más trabajo. Ahora si me da chamba... Yo he escuchado, yo he escuchado cosas. Si me da chamba ahí yo no me voy. Ojalá, ojalá. Yo, no, no, no. Y te enseño a bajar de peso. Al contrario. El que tiene que pedir chamba aquí soy yo. Unos años de, no me caería en mal, unos años de seco ahí detrás de usted a ver qué aprendo. Ahora, ese pinche flaco, este Rey Vargas, estaba casi en ligero, güey. Ah, cabrón. ¿Y luego? Tres días antes. ¿Ligero? Así, así, así. No tuvo ningún pedo, estaba abajo del peso. Como estaba libre y media abajo del peso. Ay, cabrón. Te dije, bueno, pues, sí. ¿Esos secretos de guerra sí tengo que venir a ver chalán aquí, a ver qué chingados? No, nada más dile a Fernando que no me pagó la vez que te bajaron el peso. A lo mejor te cobró y se chingó la feria. Hijo de la chingada, no sé, no me acuerdo. Han pasado mucho tiempo, pero no creo. No creo porque... O yo sí creo, porque no me pagó el cabrón. Oiga, don Nacho, pero ya para cerrar. Lo veo y me lo invito a desayunar, don Nacho, la chingada. Pues un desayuno no son los 10 mil dólares que me deberías de haber pagado. ¿Cuánto ganó tu peleador? Va a ganar 3 millones y medio de dólares. Cabrón, se te hace mucho 10 mil, no me chingues. Pero es cabrón el pinche Beltrán. Oiga, don Nacho, algo de lo cual nunca hemos hablado y los boxeadores casi nunca hablamos. Y en este caso sí me gustaría saber la experiencia que usted como entrenador ha avanzado en tema familiar. Su casa, con su esposa. ¿Le aguanta tanto viaje? ¿Qué le dice? ¿Le aconseja? ¿Le dicen, oh, usted manda o lo gobierna? Sí, me aconseja siempre, cuídate, no hagas corajes con tu pelea. Si pierde tu peleador, no me llegas aquí porque luego me mide el azúcar y la tengo un poquito alta. Dijo, no, tienes que, tranquila. Ella es intelectualmente una persona bien preparada. Así que no tengo gran problema y maneja bien a sus hijos. Te digo, tengo una hija que es licenciada en economía, la otra es economista también, pero radica en Inglaterra. La otra está en Los Ángeles, doctora. Mi nieta es licenciada en derecho laboral. El otro cabrón también. Todo del box. Todo del box. Ya que es todo del box, usted, todos los boxeadores hacemos sacrificios y cabrones, los boxeadores. Los entrenadores también hacen sacrificios. Por favor, platíqueme en su ver cuáles han sido los sacrificios más cabrones que ha hecho. El hijo de la leyenda. Este cabrón es ingeniero, no tiene necesidad, pero está aquí en el box, está metido en chinga y le gusta el box. Es que el boxeo es un vicio. Muy cabrón. Es un vicio, es una droga totalmente. Acepto que es una droga. Yo conozco mucha gente que entra y ya no sabe. No como la que se mete, Julito, pero sí es una vicia de droga. Es quienes aman al boxeo, viven, desayunan, comen y cenan y viven pa' ellos y hacen todo por él. Por eso, dígame, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que ha tenido? En su ver, en su sentir. Para mí, estar en el gimnasio no es ningún sacrificio. Ninguno. Y puedo estar y me dicen que tengo que... Este tiene que ir a Costa Rica a una pelea. Tenía que ir yo. Pero no voy a ir nomás porque no me gusta manejar boxeo femenil. Para mí es un pedo, es esa madre. Las mujeres, estás entrenándolas y de ejemplo les baja la regla y ya valió madre la pinche pelea. Y con tu peleador ahí, este munguía no le baja la regla. Ese es cabrón, ese es pinche munguía, me lo saludas. De su parte, que me gusta. Esa, todo tipo, a toda madre. No, para mí no es ningún problema viajar. Voy a San Antonio, regreso, me tengo que ir a Chihuahua con cuatro peleadores. Subo con ellos, bajo con ellos. Son cuatro peleas. No es fácil para un anciano subir con los peleadores y que ganen los cabrones, sobre todo. Y regalarles el porcentaje. Es decir, le toma, dástatelo tú. ¿Usted siente que esto es lo mejor que le hubiera tocado vivir? Creo que sí. ¿Es la mejor profesión? A mí, a pesar de que al principio no me gustaba el boxeo, por el rencor que sentía, por no poder seguir peleando. Es lo mejor que me ha pasado. Estar en el boxeo, si volvieran a ser, volvería a ser entrenador. No, entrenador, sin ninguno, nada más. Algo que le quiera decir a la gente, que yo sé que cada rato se avienta unos de Batman y Robin, pero algo que les quiera decir, que nunca les haya dicho. Estoy contento de haber participado en esta entrevista con el guerrillero. Aunque no le gusta que le digan guerrillero. No, no tengo problemas. Fue un guerrillero del boxeo y gran peleador, Eric Morales. Me deja muy satisfecho de haber estado contigo. Hombre, muchas gracias. Al contrario, don Nacho, muchas gracias por abrirnos la puerta a su gimnasio. Quiero decirle que este gimnasio, pese a que mucha gente tiene una idea equivocada. Y este gimnasio, tengo mucho respeto por él. Y le digo algo, me da mucho gusto estar aquí, la primera vez que yo estoy en este gimnasio. Pero me da mucho gusto por una simple y sencilla razón, que los gimnasios de verdad, las escuelas de boxeo, no han perdido la esencia. No tienen dibujitos, anuncios, ¿cómo se llama? Lucecitas de color. No, 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 a ver, es un gimnasio de boxeo. Es para trabajar y es donde se siente, se ve, huele a trabajo. Y es donde se forman la gente que quiere llegar a hacer algo en esto. Y no ocupas un gran espacio. Estos gimnasios, al igual que el nuestro, es un gimnasio pequeño, que no ocupas grandes, grandes espacios, ni tanto ring, ni la chingada. Ocupas nada más trabajar, muchas ganas de trabajar. Y lo felicito, ha sacado usted muchos grandes boxeadores. Digo, no lo tengo que felicitar por eso, pero lo reconozco que es un gran espacio. Es muy grande, no, porque la chiquita González es una madrecita. Una madrecita. Y también ha sacado grandes entrenadores, ¿no? Ay, se lo han desbalagado, pero hay buenos material afuera. Bueno, se acaba de ir uno que le hice en el Tintán, que está medio calvito. Hizo muchas... Nada más lo nombraron el... ¿Cómo lo nombraron el manager del año? Sí. Y se le llenó la cabeza de humo y empezó a hacer... Y se fue. Así pasa, don Nacho. Y ahora está el hijo de la leyenda, vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver qué hace. Pues, don Nacho, muchas gracias por esta plática. No, al contrario, gracias por estar aquí. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Disculpa por lo de guerrillero, pero... Ese pinche Beltrán fue... Al contrario. Ese Beltrán fue el que dijo que tú eras un guerrillero. Pero yo me siento orgulloso de mi apodo. Ese fue el que dijo que eras un guerrillero. Yo me siento orgulloso de la apodo. ¿Sabes cuándo fue? ¿Cuándo? Exactamente cuando subí yo. Que te vi acostado ahí. Estás valiendo, madre. Y me dijo, no se preocupe, don Nacho, ese cabrón es un guerrillero. Es un cabrón. Y me dijiste cuánto habías intentado bajar. Creo que fuiste a correr o no sé qué. Y empezamos a hacer ya el trabajo para que bajaras de peso y afortunadamente lo viste. Sí. No, muchas gracias por su ayuda. La verdad es que... Grandioso. Pero... Fernando, me quería cobrar. Me quería cobrar. Muchas gracias, don Nacho. Ahora, al contrario, me da gusto saludarte y saber que eres muy chingón. Muchas gracias. 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 Gracias.